Ah, 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 yo no te tenía así Ay, hay alguien más, hay más, Ana ¿Qué onda? La maldita people, uh, estos auriculares son de Virgo No, no, están buenos, el gato me paga, eh, altos auriculares, papás ¿Estás cansado de escuchar con sonidos de mierda de auriculares de otras marcas que no son el gato? Pues tus auriculares, el gato, la mejor escuchación Ah, no me olvidé qué iba a decir, me cagué el chiste yo mismo, perdón Tiare, gracias por ser su papá Eh, bueno, gente, ¿cómo onda? ¿Qué onda? ¿Todo piola o todo no piola? ¿Cómo la quiere arreglar? ¿Te regalé, moño? Ah, eso es cierto Qué buen tema, boludo, que se acabó el Fabro con Mía, ¿no? Ahora pasarte al sol y tranquilo Alto tema, lo voy a poner El Fabro es muy bueno, boludo, y los Mía también, pero aclaro más Fabro porque Fabro no es muy conocido Tienen que escucharse los temas de Fabro, guacho, lo mata mal O sea, los Mía no los presento porque se las rompen y ya los conocen Pero el Fabro es al tocar Uy, no me lo sé Qué ojo Uy Están Uy Uy es una diablo en la cama cuando chingamos mami tú me tienes vuelto tú me tienes crazy la mente daño mami me tienes loco loco si cruzas por la calle ya estoy manejando chocó por andar viendo ese culito ya me deseo un poco vamos poco a poco estoy dispuesto a por ti pagar los platos rotos ahora que no te controles cuando te sientas si te quiere que ahora que no te controla como te sientas tú eres santa para mi navidad y ahora no suelta sale y tranquila sale bueno bueno gente nada todo piola mañana se viene el remis de entre nosotros guacho remis histórico ido posta o sea a mi opinión mi opinión bueno no no voy a estudiar nada voy a dar solamente mi opinión en mi opinión o sea que yo aclaré muchas veces que el tema entre nosotros era mi tema favorito lejos todos los temas que había escuchado el año pasado o sea me gusta mucho el tema boludo pero a otro level pero siento que el remix está mejor guacho posta la posta la boche vecina que ve corta con posta pero posta yo al menos yo mi opinión siento que está mejor guacho la mar y la nikki la mataron a otro level guacho la voz de la nikki queda épica la mari se mandó alto verso las dos se mandaron alto verso las dos tienen alta voz las dos mataron en el video todo 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 van a quedar muy de cara cuando salga el tema guacho hay cositas nuevas hay cositas nuevas mías de casi que spoileo bueno escuchen el tema mañana que la vamos a romper y vamos a hacer historia papá épico boludo épico esos juntes encima también que se manda el tiago guacho tipo en además de mi remix que me juntó a mí con el duco y con el quea que nunca nos habíamos juntado de que estaba estaba medio ahí ahora en este remix junto por primera vez a mari y nikki que son dos potencias del país guacho que las dos son retalentosas y tienen una banda de gente que las escucha y que o sea nunca estuvo nada nunca estuvo nada mal entre ellas solamente que no habían hecho una canción entonces que que tiago haya podido ser otra vez el que unió esas cosas boludo es alto paso para para el país posta espero que digas la hoja de un papel dice el demente no hermano esa la saqué boludo es como que dios te dio otra oportunidad para ir al futuro y revertir tu error más grande y vos que haces lo vas a sacar hermanito lo vas a revertir te pensás que si a tu mamá le daban la máquina del tiempo para corregir ese error más grande te hubiese tenido pero ni pedo petizo ahora por eso te vas a cerrar bien el orto y vas a entrar al fortnite y vas a jugar conmigo y con el duco porque yo me reparo de mano guacho que onda conmigo ahora anda suelta sola y tranquilo son unos fornic son para que te iba hablando al petizo ven a hacer concierto en nicaragua nicaragua se te ama aquí siempre están en los top dos temas se te ama lic chispas nicaragua palo de corazón bien ahí amigo nunca en mi vida fui a nicaragua estaría re peor a ir a nicaragua así que saludos de nicaragua de acá de un nicaragüense agrandar celta agrandar celta contra godzilla bueno guacho ah gente eso no voy a hablar mucho no voy a hablar mucha boludece porque si hablo voy a espoilear algo de mañana y no quiero así que solamente voy a jugar un fortnite con el con los pibes con el con el demente con el demente ah y se suma el tiago también listo tiago yo duco y demente un fornita y un escuadra que dicen ahora anda suelta con el liquila sale por la noche le dicen gozila uy pará amigo que estoy abriendo el fornita y se me puso todo negro ahí está mami ya me duro me quedé le puedes mandar un saludo a mi amiga Naya 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 te mando un saludo te mando un saludo Naya no te pases de la raya idea uh mirá el tiago subió una foto de entre nosotros boludo yo le pregunté y no me había contestado voy a tener que subir una foto a insta lo más vale que le vayan a dar like gatos ahora anda suelta sola y tranquila ahora y por la noche le está hasta abajo y eso motiva mami ya me tu no me quieres porque tu no me vas a aclarar la 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 cuando le pego saque al enero che boludo que que a ustedes les se van los Funko Pop o no les se van los Funko Pop por lo pronto yo le digo que ninguno de tu guacho me dice lo que tengo que hace poco que lo mando directamente para otro lugar porque no sabe ni siquiera que no puede mirar solamente le voy a decir que lo voy a cortar le voy a contar le voy a contar todo lo que quiero porque para mi no que no saben rapear solamente le voy a decir que están todos los guachines tirando todos los esquiles pero para mi que con digno así mire todo lo que tengo solamente te pego como un avión te pego pero está como pergamino pero en vergabino eliquila porque esa beca de calcino todo el juego que te digo mam bro besitos bebe perdón me se ve si juega valoran no no juega valoran la verdad que no juega valoran no te voy a andar mintiendo elu... Hernán ja 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 inventado un nombre mami ya me no me llega esperen gente que estoy subiendo una foto no contigo que eres que sea un malo a ver le voy a preguntar a usted para que le agrego al mafucking cookies mafucking cookies es Gracias. Hola, Lid. ¿Qué opinas de la separación de Mari y Ruchen? Yo opino que... no opino. Cada uno resuelve sus cosas en privado, como es lo correcto. Le tengo altas expectativas. Al remix la van a romper. Mi gato, llámenme a Discord y lo mandame. Mami, llami, ¿tú no me quieres? Mami, ¿tú me tienes loco? ¿tú me tienes creencia? Los veinte años me tienes mal, la calaca. ¿Qué onda, gato? Hola. Uy, bancame que te escucho de la compu. Dispositivo de salida auricularia. Ve a hablar, gato. Ahora sí. ¡Listo, Erti! ¿Escuchan? Ahora sí, ahora sí. El otro gato no aceptó la llamada, no se quedó. Che, fijate si te llegó la solia, amigo. A ver, estoy entrando, gato. La mente daña, mami, ¿me tienes loco, loco? Si te tanto, te manejando, choco. ¿Por qué no estás viendo ese buñito? Qué buen tema se mandaron los hijos de puta, boludo. Voy a poner skin facha. El de J Balvin, papá. No me abre el fornito ¿Cómo que no te abre hermano? ¿Vos me estás tomando el pelo hermano? Lo me te daña mami Me te daña mami Lo coloco En esto de la rima compa Yo no me equivoco Te regalo Tu canto que te apago el foco Y hoy pongo a poco Estoy mirando por ahí Yo tengo un estilo distinto Ah, por la placa de video El skin del travesti Scott Uh, tiene estilo, boludo Mirá vos Ah, no subí la foto Es verdad, guacho Viene ahí que me hizo una corda Ah, mancame que le mito al Thiago, boludo Que se mete el Thiaguín El pequeño Thiago Estás tratando de formatear La base de datos, mi rey ¿Hace cuánto que no abrí el fornito, gato? No, nunca lo abrí el mío Ah, sos un hijo de puta Me lo bajé para jugar con vos Ven ahí, ven ahí Pero habías jugado antes o no Vos tenés un tema que se llama fornito, gato Yo pensé que eras pro forma No, nunca lo jugué Es un hijo de puta, entonces No tenés que carrear Yo te garrio, papá Hablamos por ahí ¿Qué dice? Tiene una pantalla Ya, no, 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 no Mira que te lo ponen Está abriendo al duco Hola, Litle Puedes preguntar al duco Que paso con el tema Givenchy Por favor, saludos Ah, de la nada Me abrió el fornito Che, el pelotudo del Thiago Me dice que está Pero no está ¿Dónde? La mente daña, mami Me tiene muy loco, loco Ah, está en la cuenta El Roger King Acá es la reunión De gente talentosa No, amigo Al lado En la sala, al lado En la otra En el otro canal Entonces acá es donde tengo que estar Porque no soy nada talentoso ¿Cómo están? Que te notan la voz de pelotudo Que emocólico ¿Qué, boludo? ¿Quién dejó abierto el grupo de Discord, boludo? No sé Amigo, ¿por qué arrancamos así? Si tiré la buena No entiendo Tiré la buena Ay, chiquitito pero peligroso Mi película favorita Gracias, amigo ¿Dónde está Zaina? Si no está Zaina, me voy No, todavía lo invité al Thiago Somos cuatro, boludo Nah Zaina no me contestó ¿Cómo está? Prefiero a la gente Por sus números en las redes Que por el amor que le tengo Mirá, amigo Zaina es mi hijo Y yo ya le muestro Todo día a día Lo que lo amo Esto es negocio El otro día lo llevaste a la plaza ¿Verdad? Lo llevaste a la plaza, amigo Lo saqué a pasear Es verdad Eh... ¿Y Thiago? Dale, vamos a jugar Fortnite, loco Pará, que pelotudo de mierda Es un pelotudo de mierda ¿Cómo lo odio al pelotudo de mierda? Lo voy a llamar para decirle Lo pelotudo de mierda que me parece, boludo No lo aguanto más, boludo Spoilearle la... Eh, pelotudo de mierda Es un pelotudo de mierda No le podés decir a esa Tiaguito Eso es un pelotudo de mierda Pelotudo de mierda No podés ser Pará, hijo de mil puta Mandame tu perfil Gato, asentame, amigo Te acabo de... De mandar la soli No me llegas a estar por onda, boludo Es una mierda Pero somos todos chorros Somos todos giles, boludo Somos todos chorros, dale ¿Cómo es? No, Gato No me vas a poder mandar Porque yo tengo como Para que no me manden solicitudes, boludo Ay, porque es re famoso Y él tiene para que no le manden solicitudes Che, boludo ¿De dónde quedó la tiquila? Aquí iba a la plaza Aquí iba a rapear la canada Mandale al enano Al enano que vuela Yo soy el enano que vuela ¿Cómo es el enano? El enano que vuela es muy fácil El enano que vuela.com Así es mi user, el enano que vuela.com Este es, mirá, te lo escribo ¿Qué me va a mandar? Sí, estoy en vivo Estoy con el Duque Y con el Demente Estamos esperándote a vos ¿Cómo te llamás vos? Demente Yo, Gato, me llamo Mouse Billit Ok, a ver Che Supuestamente Le acabo de mandar solicitud Ahí me mandó Ahí te dice que le llegó Dale, aceptalo, Demente Dale, Rusher King, jeje Sí Ok, ok Y ahora meterme al grupo Ok, ok, ok Vamos entendiéndonos, hermano Ok, qué bueno Qué bueno que nos estemos entendiendo Qué bueno el entendimiento What the fuck, soy J.Patti Buenas Buenas Alguien me agrega Soy el enano que vuela ¿Qué más? Benomo Benomo Bueno, te voy a mutear del Discord, Gato ¿Cómo te muteo el Discord, petiso? A ver, silenciar Listo ¿Por qué no nos muteamos de Fortnite, boludo, en vez del Discord? Tenés toda la razón No, porque Tiago no tiene No tiene Discord El gato mío es hijo de la noche Pero de todo se paraba A ver y me llamo Sí, Gato, bancame Hijo de la noche se ponía ¿Cuál flashaba? Che, amigo, dejalo ¿Cuál flashaba que te hace gato la concha de ti? ¡Ey, ey, ey! ¡Entre nosotros! Ahí te mandé la Sony, gato ¿Para qué me lo decían vos altas? ¿Has un chico de chichi? Ahí te acepté, boludo Ahí te acepté Ahí está bien, ahí bien ahí Me aceptaste rápido Oh, me van a traer la compu Ahora todo mi hijo de la No, gato, pará Ponete ¿Cómo se dice? ¿Cómo era para que no te manden la solicitud, boludo? No, no, no Llegando ¿Quién le va a mandar una solicitud, gasto? Hijo de la noche se unía al grupo Soy Balvin, boludo ¡El negocio, socio! Soy Balvin ¡Ey, invitanlo a Tiago, petizo de mierda! ¿Para qué mierda te hago agregarlo? ¡Estúpido! Espera, nano ¡Actívame, duende! ¡Actívame, duende! ¡Me invitó el mogólico! Che, ahí te meten los ajustes Uy, boludo, ahora no me paran de hablar los boches de mierda No, no, gato, pará No, no, gato, pará Pará, pará, amigo Andá, andá a coso, boludo Andá a opciones A lo último de todo Ahí está mirando mi stream, ¿no? ¿Yo? Sí Yo no Porque tengo eco Ah, el estúpido de Tiago Tiago, apagá el stream Ya corté, ya corté ¿Ahora estás pelado? Sí Mirá, Duco Mirá mi stream, si no Pero O metete ahí en opciones Y andá donde dice cuenta y privacidad Lo último de todo Sí, sí, ya lo desbloqueé Ah, listo Juega esto es cumbia Del mente, boludo No te están explicando nada, porro, eh Bueno, estamos ready Para mandarle la respectiva cumbia Bueno, mandale, va a ti Che, pero fijate ¿Cómo ve esto? Así corte Counter-Straight, ¿no? Lo principal Sí, dispará con click Y saltá con espacio Yo lo sigo Yo juego en el blog Eso en el blog Uy, ¿qué pasa? Yo no escucho ni al Duco Ni al de mente, boludo No, ya sé Eh, Duco ¿No puede hablar por el juego? Fijate si puede hablar por el juego Porque el Tiago no tiene Discord Uy, ¿cómo sepa hablar en el juego? No te escucho en el juego yo ¿No me escuchás en el juego? No Ah, mirá, ahí está activado Fijate ahí No sé, no sé ni explicar yo, amigo Entiendo menos que vos ¿Ahí me escuchan? Ah, lo tengo que pulsar para hablar Micrófono activado Poné micrófono abierto Hola, hola, ¿me escuchás? Ahí te escucho, Duco Sí, todo Pero todavía no me escucho yo ¿Ah, me escuchás a mí o no? Me escuché a Tercera ¿A el Tiago no lo escuchás, Gato? No, Gato Eh, a ver A ver, fijate en opciones Ya, se hacía el que enseñaba, no tenía nada ¿Ahora me escuchás? Fijate, Gato, en opciones donde está el sonido Ahí está, ahí está, ahí está Eh, ¿viste qué rápido que explico? Qué rápido que sos, pendejo Soy rapidísimo El pelotudo, el demente, se muteó el coso, me parece No, pero está el Tiago, qué pendejo rico ¿Vos me escuchás, Borrego? Me salgo del disco Yo te escucho, Borrego, hermoso Ok, Borreito Estoy abriendo regalos Che, tenemos que tener un nombre de cuadrón, amigo ¿Por qué no nos ponemos las luciernas asexuales? La masturbanda Los masturbados del oeste Eh, podemos ser Eh, los más traumaditos Che, me está viendo una banda de gente de tu stream Y me están mandando solicitud, boludo Le voy a mandar a la concha de la lora uno por uno, boludo Amigo, vos estás en la Play, igual Vos sos cheto Yo soy cheto más Alta paja, jugás a la Play, boludo Arranco con el Tiki con un par de trolas Tu guacho no me conoces, ya sabes quién soy No bajo ni con pata ni con Rimi, doll No bajo ni con Rimi, doll ¿Qué? Ok, ok Juan Carlos Hola 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 ¿Quién le apretó al hermanito el micrófono, boludo? Demente, rescatate, hijo de puta Hola, hola Lirquila, yo soy tu fan Ey, ¿qué onda? ¡Pablito! ¿Qué? ¡Pablo! ¡Pablito! Hola, 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 hola Ahí está, ahí volvió el demente ¿Alguien escucha algo ruego? ¡Sortan! Ahí está el puto de ahí, la concha de madre, re larga Amigo, se metió un topo al grupo, boludo ¿Quién es la persona que está hablando por ese micrófono, hija de mi hijita que salía ahí? Yo voy a jugar por Mauro Salí de acá, salí de acá Pedrito Eh, Pedrito, tómatela, Pablo Me tratan de niño Ah, es niña, es Cami Soy nena Cami ¿Qué haces Cami? Cami, Nucci Toma, guacho, perdón Camili, 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 Camili No habías contado que tiene un país, ¿no? Parece que tenemos un level superior, por eso no nos empareja la partida Eh, Gato, te pregunté Chau, me voy Chau, chau, chau Chau, Cami Chau, Cami Los topos Ok Los topos, ok A mí me están mandando solicitudes, me están mandando mensajes Me ponen, en esto de la rima al enano me lo cojo Me puso junto uno gato ¿Cómo? Pero se referirá a otro enano, amigo Sí, sí Chau, a ver cómo es, ajustes Acá está ¿Cómo es enano? Chau, ¿a qué hora sale entre nosotros mañana, amigo, que estoy subiendo la foto? Al final de ajustes, amigo Al final de ajustes El legal, asistencia, código de conducta Uno que dice que no te agreguen topos Eh, cargamos en los altos alpinos blancos ¿Por qué no caemos en los enanos puntiagudos? En los altos alpinos blancos Ok, en los enanos puntiagudos ¿Dónde caemos? Pará Acá, Gato, acá Marcame, que te fijas la foto No, el clarín re larga ¿Ya saltaron, Gato? No, no, no Clarín, clarín, clarín Yo te aviso, yo te aviso ¡Ahora! Pará, pará, toco la ¿Qué hago? ¿Toco la W para adelante para llegar para allá? Sí, 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 sí Eh, la W, la W Che, me están re giviendo con los mensajes, boludo Me salta en la pantalla gente ahí hablándome Pone opciones de ajustes que no te agreguen topos Ok, pero en los ajustes de play directamente, ¿o no? No, 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 en el de juego Tengo unos parejil al lado, amigo Tranque, tranquilo, tranquilo No, amigo, estamos volando, estamos volando Soy J Balvin Man, J Balvin Man La industria socio No, no vamos a dejar que te pase nada, boludo Se jodan Re que J Balvin no decía la industria así Sí, no, dice el negocio socio La industria Inc, J Balvin Man Latino Gang Latino Gang Latino Gang Allá hay uno, gato, allá hay uno, gato Está picando, no va a cagar a tiro, gato Piqueo todo Amigo, ¿cómo te va a cagar a tiro si estás con...? Estás conmigo, papá Yo soy el hombre más virgen del planeta ¿Dónde está el gato ese? ¿Qué dice? Mirá acá la concha de tu madre Uh, acá hay un chico Te vas a morir, te vas a morir, gil de mierda Te vas a morir Me quiere picotear, atrás tuyo, atrás tuyo, gato ¿A dónde, dónde? Acá, gato Bien, perro, bien, perro No voy a dejar que nadie te picotee A la chate No lo subiste, amigo, estoy orgulloso Nunca tuve eso ¿Te puedo picotear la cola? ¿Cómo? ¿Dónde están estos kilos? No bajo ni con patas, ya sabés quién soy Tu guacha se emborracha y la paso a valor La paso a valor Eh, matea, link, y la boludo What the fuck Una suerte ¿Cómo vas a matar solo, hermano? Tú estás en el gol atrás, fingida Que te matás a vos solo, estúpido Estúpido No tenés trayectoria ¿Qué? Uh, necesito ayuda El para Brisa, pero la Brisa no para Cuando se separa mi cornisa Y mi Brisa te ampara Y la Mona Lisa Dice Brisa, pero vos estás limpiándome la cornisa Mientras el gordote avisa Que te vamos a cuchillar Se ríe porque es topo Soy re topo, amigo Fue igual a la rima que hiciste con gozo Sí, sí, amigo Venga ese gato El topo se ríe y el copo la vive A lo mejor le está un poco topa Te disparo al duco, te disparo al duco, te disparo al duco, duco, duco Era yo mentira Ah, sos bastante boludito, men Perdón, qué sé yo Soy un tipo que se veía ¿Tienes problemita vos, pibe? Tienes problemita ¿Tiene el arma usted, esturro? Sí, amigo Fijate ahí Están por todos lados No, yo tengo una repara Cuando vos fuiste, yo fui bien, ¿sabés? La mejor, te lo digo Nos atacan, nos atacan Me atacan, me atacan Me atacan ¿Dónde, hermano? En la 16-12 16-12 16-12 En la 11-14, hermano Tengo un topo acá Tiene un topo el Russell King No es Roger King, hijo de puta Allá arriba, allá arriba Vamos a ayudar, ayudar, qué sé yo No sé Hagamos algo ¡Soy Roger! Roger tiene un topo Vamos a ayudar a Roger, hermanitos Ayudemos a Roger, loco Soy la copia de él Soy la copia de Roger King Ah, listo No pudiste hacerle eso mal, hijo de puta Tenías Tenías ¿Dónde vamos, gato? ¿Qué tarado que sos? ¡Plitty! Buah, de tanta risa de estúpido va a ser ¡Uopa! ¿Cómo me dijiste, Roger King? No te lo voy a permitir Ay, es Spider-Man, Roger King What the fuck ¿Quiénes como ocho manos? 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 Es Roger, Roger, Roger y Derman Che, no puedo leer el chat, aviso por la duda Ah, porque... Soy el Anderdan Soy el Anderdan El Anderdan Che, amigo, pero no hay giles, ¿acaso nos temen? No, quería hablar de la concha de la otra ¿No giles me temen? Bueno, vamos a la zona, ¿no? Vamos a la zona, ¿no? ¿Qué zona? Mi cabezona ¿Cuál es el hormón de un gil? Que me tema Tiros, 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 tiros Vamos, vamos, vamos Tiros, tiros, tiros Puñalá, puñalá Tiros, tiros, tiros Puñalá, puñalá Ah, me cago Uh, yo quiero ese fierro, guacho Tomá, gato, agárralo ¡Ah! ¡Se regaló! ¡Peter! ¡Sos puntazo! Es un irrespectuoso, pequeño ¿Cómo está el nombre, caráña? ¿Qué onda el CRO? ¿Estás jugando el CRO? ¿O es el...? ¿Quién es? Dale, Lucia Tiene unos pares adelante, gato Tiago No tengo bala, boludo ¿Dónde están, gato? ¿Quiero pelear? Yo también Estamos acá adelante, gato Mirá el radar Nos estamos cagando a tiro con unos pares, gato Ah, ustedes son amarillos tan re lejos, compa Vamos, 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 compa Vamos a ayudarlos, compa Dale, mente No te vayas de YouTube ahora, gato Cuando YouTube más te necesita No me voy de YouTube, no me voy de YouTube Tranquilo ¡Cuidado, buco! ¡Cuidado, buco! ¿Qué hice, no? Se me cambiaron las armas, gato No tengo armas, gato Con el uno, con el dos Le vano por atrás, le vano por atrás Guarda, guarda, guarda Salvado, pa Galletita de salvado, pa Vení, vení, buco Vengan ¿Y eso? ¡Oh! ¡Eso! ¡Fiesta, fiesta! ¡Uh! ¡Fiesta game! ¡Uh! Allá hay un globazo Amigo, no digás eso, boludo No es que lo quiero para mí solo Porque no comparto con nadie Perro, no compro con nada Hey, yo MD, barderos, clica Barderos, clica MD, noticias, men Vaya por la sombra, señora Barderos, clica ¡Nos disparan! ¿En serio? ¿Dónde nos disparan, gato? Sí, no están ganando tiro Allá, allá, mirá De dónde venimos ¡No, gato! Me repusieron, gato Esto no lo voy a dejar pasar No la podés dejar pasar, amigo No la podés dejar pasar Me rompieron la colamba Son la cara de trap Ese no es soldado Porque esto es la colimba Lo maté ¡Uh! Arriba hay uno con el sniper Le quité como 40 vidas al del sniper ¿Dónde está? No lo veo Está allá atrás del coso Mirá, ahí Está en la tormenta Vamos a buscarlo Y vamos a amantarle el pene Hay unos reparos ya, gato ¡Uh, amigo! Lo estoy quedando a tiro a todo Sos buenísimo ¿Qué onda? Eh, pero Quédense disparando de acá ¿Qué onda? Ya murió el de la tormenta Murió el de la tormenta No, no, gato Mirá, ahí le pegué Ahí le pegué Uy, ¿de dónde nos disparan? De adentro de la tormenta Está entre los arbustos el puto ese Ya saben cómo soy Me voy a Bariloche Pedí el viaje en vez del coche Muerto Sí, sí, quédense con todo el loot Hijos de puta ¡Má! Eh, me dan bala de sniper, porfa Soy el orto Bueno, lo cierro Perdón Ah, acá agarre, acá agarre Estúpido Bueno, che Tú lo te dejó para vos, tarado Eh, gato Tengo una banda de sentimientos yo también ¿Qué onda? Tú lo te dejó para vos, estúpido Vamos, que la tormenta nos va a hacer el amor Che, amigo Bueno, me quedo Bueno, loco No me dejan hablar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con qué gato? Eh, tiene una pared ¿Qué pasa con qué gato? Ahora chupame los dos huevos, padre ¿Qué onda, gato, con este, Thiago? ¿Qué onda este el dios Gistrum? ¿Qué onda este el Gilastrum? Mirá que nunca fui Interhala, ah Estoy Yo estuve en la batalla de Toque Antoine, 2010 Soy old school, men No soy de jacuela, soy old school Che, cariño No te vayas, oro Una lanzaburruchada ahí acá, eh No soy rusher, basta Eh, rusher, vuelve Volvés rusher Basta Uh, guacho, mal ahí, gato, me voy Me recomparan, boludo, con ese chabón, boludo Che, amigo Bueno Si saben que está la peor, boludo Me dejaron un rato atrás, amigo ¿Qué onda? No somos más amigos, gato Díganmelo, boludo Y yo me salgo del juego ahora, boludo Me dejaron un rato atrás No somos amigos, gil Eh, rusher, rusher, pará, esperemos los pibes Ah, me vienen, me vienen, me vienen, me vienen Ay, ahora te vienen, ¿no? Ahora te vienen Dispara a distancia Luis, el pizca, boludo Soy la bestia de Londres Gato, viene, viene Spidey, Spidey ¿Dónde está, boli? Ah, ya acá Estoy, estoy re atrás, pero acá está Spidey Lo recaía, palo, Spidey ¿Eso que no te veo, bobina? Le fueron a Lid, vamos a ayudar Oh, bueno Vengan, ayudame, gato, que está Spidey ¿Te están matando, posta, gato? Sí, sí, posta Voy con boli No voy a dejar que te hagan daño, amigo Se fue con saltaderas, se fue con saltaderas Se fue con saltaderas, mirá, lo hago pollo Se fue con la saltadera, lo viste, ¿no? Sí, sí, sí Entregó toda la cola este chaval, ¿qué onda? Lo tengo acá, lo estoy cagando, tiro Bueno ¿Lo cagaste a tiro, gato? ¿Lo mataron? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uh, me mata ¿Dónde está, gato? Ahí la mata, Demon Bueno, Demon Ahí otra, otra, ¿no? Eh, tienen bala, gato, Oni me da bala de... ¿De qué? De subfusiles ¿El chiquito o el grande? No, el grande El corte, un rifle Poderoso y chiquitín Eh, creo que son estas Yo no sé cómo dar bala Uh, pará Uh, sí, te re volate No, pará, Tedito, me da un par ¿Cómo te doy? Ahí está, ahí está, listo, ahí me da Che, guarda que de atrás Vienen par de giles, me parece ¿Dónde duele? ¿Sabés cómo le damos? Vamos a la arma ¡Vacá! ¿Quién piensa que nunca me dio la sangre? Ah, gato, tengo las garras de Spiderman, boludo ¿Cómo te ponés las garras? Las garras de Spiderman Las garras es como un arma No, o sea, la... Che, ¿por qué no hacemos base por acá, boludo? Estamos dentro de la tormenta Te está lleno ¿Vamos a sumar base acá? ¡Bua! Te está lleno para afuera, Liz Uh, allá se está enredando, gato, mirá Vamos, vamos, vamos Pero igual guarda, mamá Que danos sentidos Eh, había uno volando arriba nuestra, eh Había uno volando arriba nuestra ¿Dónde está? ¿Dónde estás? No te veo Lo puse a uno, gato, ¿oh? Yo a uno le metí un baladero Le metí 90 a uno Son unos pares, boludo Vamos a hacer nada Vamos, vamos, vamos Que tanto es muerto, gato Vamos, vamos ¡Uy, uy, uy, uy! No fui, no fui, no fui Dale, gato Uh, le pegué 21 a uno Vamos a romperle la cola, eh Le estoy redando No paran de construir, boludo Vamos a dispararle, vamos a joderlo Que se están reviviendo Sí, 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 se están reviviendo Uh, le estoy redando, gato Que salió como 80 a uno Uh, a uno le pegué en blanco Ya está 31 No, gato, me mató Está acá, está acá Amigo, le saqué toda la puta vida, gato Chao, banana Todos muertos, todos muertos No, falta la banana Trás, atrás, atrás Eh, agarren mi tarjeta, revíenme, porfa Tengo una banda de loot No, gato, altas armas ahí acá La rompimos, gato No, 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 no Comió al chaval Listo, muerto, muerto, muerto ¿Lo mataste, petizo? ¡Lo maté! Estaba agachado el gato Estaba agachadito, agachadito Eh, gato, agarren mi tarjeta y revíenme, porfa Tengo una banda ¡Sin kill, papá! ¡Qué juego! Vengan, 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 vengan para acá Vengan para acá, gato, que tiro escudos Regamos al Thiago Amigo, una banda de loot Tira la fiesta gay, tira la fiesta gay No, gato, no hay fiesta Eh, vamos a tirar esta Toma Que está gay Listo, listo, ya tengo 100 ¿Dónde está la tarjeta del Thiagito? Uh, gato, tengo altos mats La tarjeta del Thiago está... ¿Dónde está? Por acá, ¿no? Hay que marcador en el mapa Pará, que está lleno de loot Viene gente, creo ¿Dónde? No sé, escucho pasos Ahí arriba, director ¿Dónde está la tarjeta del Thiago, gato? Ah, ahí arriba, ahí arriba Uh, acá hay un gil, acá hay un gil, guarda, guarda, guarda Guarda la tormenta, gato, la tormenta Uh, toque, 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 toque Tengo, tengo, tengo la tarjeta del Thiago Cheto Dale, que la ganamos, gato ¿Primer partida? Primer partida Uh, hace un par de giles, gato, mira Ah, soy un pete Mate a uno Guarda la tormenta, gato Oh, le diste a dos Sí, sí A uno lo maté Uh, los hicieron, mira Lo acabamos a tira, gato Mirá que estaban disparando para allá Acá arriba está llena de fenta, amigo Cuidado Eh, va a cerrar la tormenta ¿No es mejor quedarnos adentro, gato? Sí, vamos, 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 vamos Vamos a colgar un cagando en la tira y nos van a agarchar Lo puse, lo puse, le di noventa, gato Uh, tenés cuando al lado Uh, la puta madre Están acá al lado, gato Guarda, 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 guarda que hay un sniper allá Uh, lo repongo a ese gato ¿Qué? Me toque un Thiago Sí ¿Dónde está el sniper, gato? Uh, gato Capocha ¿Quién queda? Nos quedan dos, nos quedan dos, nomás Ah, no, tres, tres, tres Ah, no, es un cosito, ¿qué? Acá están construyendo Acá están construyendo Acá abajo, ¿lo ven? Ah, ¿dónde? No, yo no lo veo Marcalo Ahí Yo no lo veo, gato Tiene sniper ¿Dónde está gato? Acá delante mío, mirá, acá delante mío, ¿dónde? Le estoy disparando, bludo Con alegría ahora lo marcás, gato Uh, ahí lo vi No sé cómo marcar, perdón Uy, ¿qué hice? Con alegría Ahí lo vi Son dos, ¿no? Che, yo lo voy a rushear cara de perro, amigo Es mi oportunidad de brillar Van acá, van acá, van acá, van acá Uh, me están cagando tiros de arriba Uy, le di 90 Le dice mierda, le dice mierda, gato Le di 90 a uno de esos dos Si vamos a rushear ahora, no sé Pasa que Me maté No sé si están Ah, vos ya fuiste a rushear, hijo de puta Ahí está Uh, me están miniendo, gato Voy, voy, voy Uh, está acá arriba, gato Me la re puso Lo estoy cagando a tiro, gato, este Te va otro, te va otro, Lee Guarda, guarda, me estoy curando, gato Guarda, Lee, que te va otro, amigo Uy, la tormenta, la puta madre Uy, la tormenta, la puta madre Gato, lo estoy cagando a tiro, esto Ay, no construiste nada Estoy yendo para allá No, ¿qué dice, amigo? Se me cambió el gato Vamos, ganamos, gato, ven a él ¡Bien, gato! 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 ¡Vamos, papu! ¡Dale, papá! Hay que poner un nombre, guacho El escuadrón chupapija ¿Qué le parece? El escuadrón chupapija, amigo Como ocho kilméticos Oye, yo también, gato Mate a ocho La rompimos La rompimos, gato Ocho y ocho El culo está con ocho Te regalaste, bebé ¡Dale, el escuadrón chupapija, papá! ¡Como me gusta el Choli! El escuadrón Qué grande el Ruser King ¿Cómo rusheó? Che, la rompís yo, gato Bien, Ruser King Pon el hito, Duco Duco, pon el hito Eh, gato, ¿con cuál me pongo para construir? Porque de repente estoy disparando Y se me pone solo para construir Eh, no sé Porque yo tengo todos los botones configurados ¿Con cuál ponen para construir vos de mente? No, yo también lo tengo configurado, amigo Yo lo tengo con la F, la G, la C, la B Nada que ver Predeterminado no sé con cuáles Creo que es con los números, ¿no? No sé, boludo A ver la gente de ahí en el chat, ¿qué dice? ¿Cuál es predeterminado para construir, gente? ¿Con la E? ¿Con los F? ¿Con la Q? Ahora lo cambio de... ¿Pero escucha, mi hijo de la noche? Predeterminado, predeterminado es Z, X, C y B Me parece Me parece Tipo, con cada uno pone una cosete ¡Chipadme! Ah, sí, la X se ve Igual es medio complicado empezar a construir Eh, gato, pongo el listo Pero me parece como que ustedes están en una partida No sé qué... Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí poniste listo Gato, ¿cómo la rompimos en esta partida? Viene ahí ¿Qué la rompimos o qué, gato? ¿La rompimos o sea que jugamos piola, amigo? ¿Qué jugó piola qué? ¿Piola qué, Sofía? ¡Eh, no te regalé, Thiago! ¿Qué? ¿No te regalé, gato? Eh, perdón, amigo ¿Qué te pone el moño? Flayé, flayé, me lo saco, gato, perdón El listo, falta que ponga listo, amigo ¿Pero qué listo qué es? ¡Qué mierda! ¡No te regalé, Thiago! ¡No te regalé, Thiago! ¡No te pongas el moño! ¡Pero mi gato! ¡No te monié, gato! ¡No te monié, gato! ¡No te monié, gato! Pero así no tenés ni plata ni nada, gato ¡Hijo de puta, bro! ¡Hijo de puta, bro! Dale, que ganamos otra, manga de tontos Chipadme, leco La primera la ganá La primera nunca se olvida Eh, no canté canciones de Dillon, que está peleado con Duco, tarado Tu hermanita no tiene SIDA No Si no dice nada, boludo, dice que no tiene, boludo Si hubiera dicho que tiene, bueno Claro, no tiene Está bueno, boludo, que avise que no tiene No tiene, por eso me da la oportunidad de pegárselo Pero... No, no, no Eh, avisen y saltamos Eh, vamos para el mismo lugar, ¿no? Si Ok, espera que yo te avise, Duco Tranquilo, tranquilo ¡Aquí abajo, acá abajo, acá abajo, acá abajo! Abajo, 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 abajo Amigos, te van a echar el departamento por quinta vez Amigos, yo te llamo acá abajo y todos ustedes se fueron para el otro lado De mente, acá abajo, la concha de tu madre ¿A dónde estamos yendo? ¿Dónde marcaste? La carretera, marcaste, te hago pelotudo ¿Qué te pensás? ¿Que hay armas ahí? Acá, acá, acá Pero ahí no vamos a encontrar a nadie, gato Amigo, acá está la bóveda, gato Acá hay tipo banda de loot ¿La bóveda de qué? ¿La concha de tu madre? A mí no me va a solar ¿La concha de tu madre qué? ¡No te regalé, gato! ¡Qué onda! ¡No te regalé! ¡No, no, te regalaste, moño! Este de Rusia eres un capo ¿De Rusia qué? Me está cagando a tiro, gato Me está cagando a tiro, gato Me está cagando a tiro, gato Yo no cago a nadie, gato Amigo, tiene un coma Che, el duco se la agarró con los bots, amigo ¿Qué hacemos? ¿Los matamos los bots? ¡Eh! ¿Qué para aquí? ¿Epesar que no me da? Vení por acá, vení Boludo, cómo me pone contento haber empezado de abajo y hoy en día tener al enano jugando al Fortnite, boludo Me pone muy contento Qué plasero, ¿no? Gracias, amigo Ojalá todos ustedes juegan a tener su enano así Como yo lo tengo Ah, los bots se están re encariñados con el duco ¿Por qué me da para mí? Si yo no le hice nada al bot Sí, porque está regalado, salame Está regalado Me repuse el moño con el bot Ya fue Lecó El negocio es sucio Lecó Arrimo a todos y vámonos a la mierda Jibab me Jibab me El negocio es sucio El negocio es sucio Jibab me El negocio es sucio Jibab me Jibab me Es pito sucio Jibab me Hagamos que valga la pena a mí en la partida Che, que valga la pena, ¿no? ¿No le pasa que qué onda, men? ¿No le pasa que qué onda, men? Acá Roger reportándose en el área Oh Eh, Roger, ¿qué onda, amigo? ¿Volvé ahí? No, amigo, estoy acá en Cancún Con un par de putas No, ¿cómo? ¿Volvé, gato? Te perdonamos los pies Ya pasó ¿En cuál andaba el ruso? La primera nunca se olvida Olvídate de la primera Ya está, basta Todo el día acordándote de la primera Harto no tenés Pará, pero nunca se olvida la primera Harto, entendeme ¿Qué no se va a olvidar? Es re olvidable la primera Es la que más se olvida Estamos re lejos del portal, ¿no? Vamos ya, hermano Estamos lejos del portal, vamos ¡Qué molesto, qué! ¡Encontré el diamante bruto! ¿Chicos, lo encontré? ¿El amante, puto? ¿El amante, puto? Te la mamo, puto Che, vamos a la casa del enano de Tottenham Ok, vamos al Gran Monte a hablar con el monje Él nos va a dar guiar Amigo, posta, cuando estén en peligro Solo recuerden la palabra El gran cuerno del rinoceronte plateado Posa sobre la gran montaña del norte Ok, lo recordaré Y sus respuestas serán aclaradas Che, creo que hay giles acá, ¿eh? No es mejor dirección Acá hay cosas de Spiderman Me da mejor dirección La primera nunca se olvida ¡Qué modo, barrio! Tampoco para que le digas así a Tiago, enfermo Perdón, Tiago Pelelita Gocho, no me digas así Perdón, Pelelita Acá, Educo, tenés un coso de hombre a la niña, manudo Vení Eh, ¿vamos al cine a ver la película de Goncho? Vos que sos Batman ¿Cómo que tú estás Batman? Acá Uy, amigo, me fui re lejos ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda, compa? ¿Soy Gil o soy Chorro? Ahí está Ahí está lo del hombre que daña El chiste de esto es Nunca dejar de pegarle a las cosas La primera no tenía sida La segunda sí me convida Quisiera cumplir tus expectativas No, gato, pará No spoilees tu verso, hijo de puta Ahora falta que spoilees el verso del bananero La concha de tu madre Quisiera cumplir tus ames Eh, el bananero me dijo para ir a comer el viernes Te felicito, gato, viene ahí Viene ahí, gato, te re felicito Hay gente, hay gente, hay gente, guacho Bueno, maté a los dos ¿Lo mataste a los dos, duco? Son re fuertes Matamos el de la misión ¿Sos re trapero? Hay gente, hay gente, duco Tengo uno para acá, eh Hay unos giles ¿No, qué estúpido que soy? Maté a otro gato ¿Dónde está? Ya está, ya lo maté a todos estos petes Ah, bueno, vos sos el ternal 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 Viene ahí, chucu Yo soy el duco, men Que grande el chuti Tanto hizo un puro chucu, con lo mejor te lo digo Chupame los dos huevos y los testículos, brudo ¿Qué están peleando ustedes, gato? No, no soy duco, están tirando a los palomas, brudo ¿Quieres chuculú un tomato más chuculú? ¿Quieres chuculú un tomato más chuculú? ¿Quieres chuculú un tomato más chuculú? ¿Quieres chuculú? Ahora nos quedamos solos ¿Qué puedo comer la cola esa? No te da, amigo Tarado, no hay que estar de mente en vivo ¿Para qué es el oro, amigo? El oro vale como dinero, brother Para que pregútenlo, petizo, gato Me regalé, soy un tarado Ah, gato, soy de Gil, vos tenés la de Spiderman Más así gigante que yo, hijo de puta Dejame un arma, dejame un arma Eh, la amarilla déjamela a mí, gato Bueno, déjame esta Sí, dale Con gato, soy feliz Che, allá hay tiro, allá hay tiro A la derecha, a la derecha Uh, vamos Están peleando dos teams Uh, guido esto ¿Dónde es? Para allá, mirá En esa ciudad Uh, los dos están regando Uh, gato, me resultó Uh, nos tiraron Nos tiraron con el sniper Pero no sé de dónde, gato ¿Qué onda? ¿Está todo mal con nosotros? Uh, acá hay un Spiderman No sé dónde está Era yo Era yo, era yo No, no, no era vos, gato Acá se está dando Cuidado que entra la tormenta, duco Uh, me dieron detrás Me dieron detrás Puso uno, puso uno Uh, guarda, guarda Atrae uno, mirá Ah, gato, manda ahí Eh, tenemos gente atrás también, gato Sí, sí, atrae un team Tengo dos, tengo dos, tengo dos Uh, me bajaron, gato Uh, están por todos lados No, gato, ¿qué onda? Tengo uno atrás No, no, gato Sí, sí, están por todos lados Atrás también Eh, revivime, gato ¿O no? Sí, sí Pero dónde Ahí lo mataste Pará que tengo otro acá Muerto, muerto, muerto Quedate, quedate, duco Quedate No, gato, no sabía Guarda, guarda, Thiago Viene uno ahí Hay uno subiendo la cosa, boludo La rampa Oh, cubrime, limp, cubrime Toma, lo puse, lo puse Lo maté Muerto, muerto, muerto Bien, guacho Che, hay una banda de loot Tira la Gusamadris Jones Uído, gato Te llena la vida Ahora es como medio imbécil Pero mejor que mucho por ahí Che, ¿qué se toca a ver ish acá? Es una cola Una corona, gato Agarrala Agarrala, rey Se te calló No, no se le iba para que te haga bonificaciones a la hora de chuparme la pija que delicia como baila pam 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 tengo saltadera yo ¿tienes saltadera? ponela si si acá hay un balde de litro y medio de semen sigame 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 los buenos ponela y después ponela el árbol listo gato que si nos caemos somos pollos ponelo ahora de mente estúpido somos imparables como el pene de un anciano somos los cuatro fantásticos boludo la banana loca el enano peludo somos el tin chupapija el hombro remix y el bravucon y el bravuconcha dijo concha jajaja jajaja ¿te pensabes un chistoso sorete? es que dijiste concha jajaja no me causa gato aparte que tenemos gente atras tambien mirá donde vamos para adentro de la tormenta que delicia como bailas pam 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 acá se esta andando gato ah what the fuck pero es afuera de la tormenta amigo gato porque no le doy porque sos malazo no me hagas un chistoso no me hagas un chistoso no me hagas un chistoso no matelo 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 viene ahí viene ahí lo matamos guarda guarda la tormenta ahí no se muevo con eso guarda la tormenta ahí no se muevo con eso si me damos no porque no tengo nada uh yo estoy re pobre se estan dando por todos lados gato acá se estan re dando gato voy con vos gato mirá como me quitaste la kill rusher la concha de tu madre te cague la kill hijo de puta te cague hijo de puta hijo de mil puta motherfucking kill uh allá se estan re dando gato mirá estan re arriba boludo vamos para adentro de la tormenta si vamos a entrar a la tormenta gato estamos regalados igual gato nos van a tirar de ahí si tienen altura todos no pero estan adentro de la tormenta ellos vamos a tratar de ir a la punta de la montaña esta gato no estan disparando ahí arriba no estan disparando ahí arriba uh lo tiramos unos gato amigo yo tengo alto spot acá eh ve a todos boludo esta lleno de healer vamos a gastar bala al pedo boludo estan afuera de la tormenta si estamos gastando una re bala boludo yo no tengo nada acá esta el gato eh toma gato una cabeza le puse al que estaba arriba de todo boludo acá abajo mirá acá abajo hay un team donde debe marcar donde 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 no se como marcar se es bien estupido acá hay uno eh es un rebote ese boludo ah gato me estan re dando no se de donde de aca de aca de aca de aca donde estoy disparando yo che esta lleno por todos lados boludo me estan enredando no se de donde la concha de la madre ese era un bot matamos una mas tengo una aca arriba esta construyendo enfrente lo ven? si lo veo arriba de la montaña necesito agarrar bala boludo ah gato me estan enredando es un team es un team me van a venir a rugear me estan viendo a rugear creo pero veni con nosotros boludo veni con nosotros li al revés de ustedes tenia que venir conmigo que yo tengo mejor lugar gato esta ahí arriba eh nada somos imparables gato que onda si de donde nos tiran boludo no se yo disparando eh estan en la punta de la montaña gato mira lo puse toma le pedio 80 a la banana azul a la banana azul? si si estan ahi si si ahi es donde estamos yendo boludo vamos a rugear vamos a rugear tienen el mejor spot eso boludo si si tengo saltadera gato si quieren esperenme y le mandamos un mecho una si oh hay como 6 gato aca lo pusieron a rugear cuidado duco cuidado duco no te mande una no no gato que son una bocha amigos son una bocha ah si son muchos gatos yo voy a cara de perro amigo yo voy a cara de perro a mi son dos teams que estan jugando con esos vientos me estan disparando de atras tambien eh uu es verdad gato son una re banda estamos re rodeados ah mira si son dos teams amigos altos gatos son dos teams jugando contra nosotros están disparando de la montaña de atras encima agarren la tarjeta mía por la duda oh demente te fuiste mundial gato agarren la tarjeta de elite y una mía gato guardo de gato que son como 6 posta atrás tuyo esta la rejeta amigo uu me bajaron mas gato y ahi esta la mía ahi donde iba recien esta la mía fijate donde esta duco que lo podes revivir capaz gato voy voy pará me esta viniendo me esta viniendo este eh anda anda disparad ahi arriba gato no ya esta ahi son 3 son 2 2 uuuh la concha de tu vieja fuera petiso no con escopeta le va uu gato tenes alto spawn ni te muevas de ahi uu miró miró ahi hay gente 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 ah construye el petiso gato yo pense que no sabia Juan como construye el defenso igual me van a venir gato igual me van a venir gato guarda que te estan tratando de tirar gato te van a romper todo ve uu gato estaban todos ahi en punga no tengo chance no tengo chance no tengo chance la piloteaste gato igual piloteen porque hice lo que pude muchachos la rompimos boludo la rompimos boludo la rompimos boludo la rompimos viola flasheamos cuando nos separamos si ahi al final flasheamos porque nos pusimos a rushear y nos separamos pasa que cuando para rushear tenemos que tener todo el cosito del hombre araña boludo porque con ese llevamos todo al mismo tiempo si que delicia el hombre araña pam 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 yo me mande como un verdadero nazi me rompieron la cola eran como 10 boludo no te rompieron la cola que golosa que sos pendeja pendeja rica tu eres como medio crazy pero mejor que mucho por ahi que delicia como el rapea el underdan tomo tomo dale hey camila dios camila basta camila dígale a tu viejo que te pongas a hacer la tarea boluda esta descontrolada camila boludo que grande camila pará boludo mandala al rincón a camila boludo estupia de mierda tu hija que estupia que es loco me hace arronca eh gato no guardia mija la raconcha de tu madre pendeja tupia boludo que es sabes porque queda asi de tanto escucha camino flexing boludo de tanto escucha camino flexing camino flexing que de retras ya se tiraron? te pasas dándole droga a tu hija hijo de puta donde nos tiramos gato? a donde estamos yendo? no se nos tiraron? vamos a tirarnos aca yo tambien gato pará pero vamos a tirarnos ok ok al rojo al rojo si si al rojo cual es el rojo la concha tu madre? no re larga el rojo gato vengan aca asi asi boludo que nos van a romper la colimba pero vos te tiraste apenas empezó si si ya se flashea amigo esta bien no puedo tener un error todos tenemos errores ya disperfecto no esta bien boludo pero que se yo cayo un team ahi al lado tuyo o? a lo tener adelante oh suena una banda uy gato me van a romper la colimba agarra loot y rompe colas amigo como te ensaneas mate uno mate uno podrias escalar esas peligrosas y letales montañas necesito que revises mi sismotrafus elite caigo al lado tuyo dale gato necesito ayuda si tengo una medio incómoda ahi tenes uno gato esta ahi saltando en el agua ahi esta dale esta un tiro gato literal matalo matalo no no tengo bala gato ahi ahi matate ahi 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 toma gato veni veni matamos a los cuatro ya creo ahi 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 si si tengo un red Parkinson me pongo nervioso un gato una banda de cofres ya va chevy el tiago? el tiago? ahi yo no cae yo no llegue a caer igual ya estoy aca yo llegue ahi 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 hay una banda de material de gato traten de picar la madera esa que tiene una banda ahi 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 yo agarro los materiales y se los voy a ustedes boludo si no construyo no choto no digas eso duco todos construimos algo tranqui duco construiste toda una carrera estas jodiendo? es verdad hermano pero bueno no construyo completamente boludo realmente construyo dos luna park amigo lo hizo el a mano y despues fue y lo inauguro dos de fecha es verdad es verdad pero gracias a eso despues pudiste tocar vos tambien boludo nooo hermano pero bueno que se yo yo voy marcando los pasos a mi me gustaría ser el mejor de todos pero ya llegaste vos y bueno tranca vas a ser el mejor en el trap boludo esta jodiendo algun dia vas a ser el mejor boludo por ahora esta en mente la leyenda viviente boludo es la leyenda viviente alguna vez van a ser los mejores boludo cuando yo me retire brrr podria ser el mejor si te sumaras entre nosotros remis con paulo pero no que si eh boludo la verdad que eh gaso estan viendo giro estan viendo giro de corte spiderman eh donde? corte spiderman? estan venga estan venga y bueno vamos para los que vamos porque no te sumas feta entre nosotras? jajajaja contai chua no no para para hijo de puta ¿Qué bobají de mierda? ¿Qué boba, boludo? Estoy arriba de un recamión, amigo, soy camionero ¿Vos sos de Moyano? ¡Me puse, me puse, me puse, me puse! En cuatro Ahí lo vi, ahí lo vi, está cada dos tiros Uh, gato, guarda que está cayendo otro acá ¡Guárdate a tuyo, gato! ¡No! Tenía uno atrás, amigo, no lo vi ¡No, gato, me mató! ¡Qué malo que soy, boludo! Estaba atrás, ¿no es? Sí, cayó atrás, igual yo lo tenía regalado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Son una banda! ¡Ah, amigo, cómo me regalé! Yo también me estoy regalando ¡Uh, ese skill se le... ¡Qué carajo que soy! ¡Ese skill se hizo el día, amigo! ¡Me mató a todos! ¡Ah, la fita madre! ¡Dale, Thiago, vos podés venganos! Soy un malísimo, amigo, yo soy el peor de todos ¡Venganos! ¡Venga, tío! ¡Ya, este! ¡Ay, gato! ¡Venganos, Thiago, venganos! ¡Sos una banana, Thiago! ¡No podés representar mal a las bananas! ¡Hacelo por todas las bananas! ¡Ok! ¡Es mío anda jugar este juego! Amigo, sí que me encontré, gato, sí que me encontré porque... ¡Qué bajón! ¡Me despidiste! Sí, esperen, esperen, salgan, salgan, que me quiero cambiar la esquina ¡Dale, conchudo! Tú eres como un gordo imbécil, pero es mejor... ¡Apagá mi string, Gil! ¿Eh? Que me escuchas a mí mismo ¿Te viene lo nuevo, Eli? Sí, lo nuevo de Eli está por salir, lo nuevo está por llegar Llegarán las buenas, hermanito ¿Cuándo vendrá lo nuevo, Eli? ¿Cuándo viene lo nuevo, Eli? ¿Li, lo nuevo? Bueno, el 4 de octubre lanzo mi primera marca de tangas y la modelo de tu vieja, realmente No te lo quería spoilear Sí, pero lo nuevo, dije ¿Cómo, mi vieja? Pará, gato, ¿cómo me vieja? Mi vieja ya la usamos todos, Gil Lo nuevo, dale ¿Pero para qué la usan, no entiendo? ¿Para qué la usan, hermanito? De modelo de tanga, de marca de nosotros ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Supongo que es una... Pero no dije nada ¡Uh, amigo, pará, me voy a elegir a la salchicha del rap! Yo me voy a elegir a Diego Armando Maradona ¡Uh, mirá, gato, la salchicha del rap! ¡Diego, pará, maradona! ¡A la rap chicha! ¿Quién es ese pisculichi? ¿Y qué onda el duco, gato? Falleció, amigo, fue re triste Se quedó en partida el duco ¡Eh, duco, está en partida, gato! ¡Eh, duco, sos estúpido! ¡Son mogólico, pendejo! Ahora que soy Diego Armando Maradona Tengo que jugar peor ¡Eso es un salchichón, men! Diego Armando Maradona Yo eres como me crazy Pero es mejor que me duele por ahí ¡Hola! ¿Eh? ¿Eh? ¿Ese es duco? ¿Qué hace duco, boludo? Lo secuestré a Mauro, lo secuestré a Mauro, ¿ok? Mirá vos, justo ahora Pará, pero ¿qué? Justo ahora le venís a romper las pelotas en otro hermano ¡Cami! No soy Cami, no soy Cami, pelotuda ¡Eh, ¿qué es eso? No le hagan nada, por favor, no le hagan nada Tienes voz de mujer Estoy harta de que me tomes el pelo ¿Andrea? Se enteró que le estamos tomando el pelo Se enteró que le estamos descansando, la puta madre ¿Y ahora qué va a hacer, Emi? La concha de la... ¿Cuál de todas las putas de Mauro sos Andrea, Camila, Juliano? Si quieren que lo devuelvan Mauro Van a tener que pagar mucho dinero ¡Uh, papá! ¡Uh, se picó la cosa! Bueno, gente, ¿me donan? ¡Ah, reaprovechó! Bueno, gente, ya saben Si quieren volver a escuchar el tema de Duki Emi, salí de la partida y poné listo por duco Hacelo por duco y compí Stream top 5, stream top 5 Uh, pará, pará, empezó a hablar el lenguas, amigos Mal ahí ¿Para qué tengo que tocar? ¿Cancelar? Sí Poné la parte que dice Nogoyá Y... salís Eh... ¿Qué tengo que poner? Vení, mi amor ¡Ah, le dijo mi amor! ¡Me gusta el duco! ¡El duco es gay! ¡El duco es gay! ¡El duco es gay! ¡El duco es gay! ¡Ey, cállense, gato! Pasa que ahora, media hora, tienen que empezar a jugar los Sims Así que hay que aprovechar la última parte del libro Van a... van a decorar su casita ¡El duco es la concha de tu hermana! ¡Está en la partida todavía! ¡Está ocupado! ¡Ocupado haciendo qué? ¡Tú es el mío! ¡Entonces jugamos! ¡No juega mal, jueguito de mierda este! ¡Es re puto duro! ¡La concha de Candela! ¿Y la moto? No, pará, pero no dijiste nada Están esperando ¡Ey, la puta duco! ¡Ey, grande duco! ¡Al fin uno del grupo la pone, guacho! ¡Viene ahí! ¡Ya se me va a dar, eh! ¡Es por nada duco! ¿En cuántas poses duco? ¿En cuántas poses, gato? ¡Pone listo duco, grande! Ya la pusiste, ahora poné listo, gato ¿Eyaculaste precozmente o la tiraste, duco? ¡Pará, pará! ¡Eh, perdón! ¡Pará! Son preguntas que nos hacemos entre... Bueno, pero entre los pibes nos hacemos esas preguntas, Jenny Está viendo un montón de gente, pelotudo No son un montón, son 20.000 personas, nomás ¿A vos cuántos te ven, eh? ¿Cuántos te ven cuando estás en OnlyFan con duco, hija de puta? Una banda de gente, me veo ¡Pone listo, duco! Duco, no te está escuchando y está fuera, está ocupado, ya vienes, pará ¿Puedes poner listo vos, Emi, de onda? Sí Gracias Listo Sos una reina Jugá, Emi, por el duco, boludo No, me caigo, amigo Bueno, pero el duco también, boludo, que te pensé que pro Vas a jugar mejor que el duco No sé ni qué botón tocar yo Pero si quieren Tocar X cuadrado a círculo Sí, 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 sí Y hacer una casita Y decorar una casita Claro Ahí está haciendo emparejamiento, dice acá No, no está más empareja Dice que miente No No me la contesto No me la contesto Dijo, si estoy empareja, miento, dijo, boludo Yo la escuché muy bien Ahí viene Mauro Fue a hacer unas cosas Fue al super No, no envió Ponerle pausa No, no, jugá vos, Emi Jugá vos, Emi Pero no sé ni cómo caminar Yo soy el Diego Armando Maradona Me voy a ir a esconder Vos escondete, escondete Nosotros le ayudamos Yo le sigo al lead Yo soy la salchicha del rap Este soy yo, mirá Mirá Te voy a mostrar qué ton raperos soy, mirá Mirá, pavó Pavó, eh Uy, bueno, me olvidé cómo se hace Mirá Siempre camino flexing Que toco para tirarme Espacio Pero todavía no Vamos acá, ¿no? Ahí vuelve, ahí vuelve Mauro Chau No, que se vaya el Duco Que se vaya el Duco Hola No, me tiró ¿Se tiraron, Giles? Duco, como te extrañamos, amigo No eras lo mismo sin vos, boludo Solo más, Duco ¿Dónde se están tirando? ¿Dónde, marca? Sí Vamos ahí a Nogoyá Marcamos ahí Vamos Vamos a Nogoyá ¿Vamos a Nogoyá? Sí Cademos a Nogoyá Uy, acá hay unos pares de Giles, eh Che, igual, ¿qué fue el mogólico que marco ahí, boludo? No hay árboles nomás El lotudo del demente, boludo El amarillo es Tiago El amarillo es Tiago Yo soy guirrosa No se sabe cortar el pelo, boludo Y vas a ver... ¿Cómo está? Saco la marca para que me echen la culpa a mí solo, la concha de tu madre Ah, que te saca la marca Che, está la llama acá, gato Bueno, llamala Soy la llama que te llama todo el día, bebé Soy la llama que te coge porque no quisiste, bebé Uy, gato, hay un gil, hay un gil, hay un gil, hay un gil, escucho pasos Está re atrevida la llama Uy, no tengo arma, gato, le voy a tener que pegar un respectivo no-cop ¿Lo mataste, Duco? Ah, listo Estamos hablando entre la eminencia del rap y hip-hop hispanohablante más grande del mundo La bestia Uy, acá hay otro El chabón es hispano, flashera negra Amigo, casi me sacan ahí Ahí está, acá agarró una copeta, ahora sí Soy shopping de San Julio Uh, un cofre legendario, perrito ¿Alguien tiene algo de vida, gato? Estoy en la B Yo tengo, gato Qué malo que soy ¿Cómo le reza el snipe? Tomá un botiquín, Duco, mirá Acá te lo marco ¿Con quién se peleaba? Con el bote, ten Ya sabe cómo soy, que yo no visto Dolce Sabés que soy un toy Uh, gato, me está disparando un gil Uh, gato, está lleno de gil Hacé lo que quieras, Mauro, ya está, me cansé de tus ideas y vueltas Maté a dos, pero era un gato Entre nosotras Se viene entre nosotras Puedes decir quién es Samsung No, no, no Ah, ok Che, a todos los mogólicos me están mandando mensajes acá pensando que le voy a responder en la play Hay uno que traiga todo Mogólico es muy fuerte, amigo Tío, tengo pesita acá, pierdes su mitad No, no soy tengo pesita acá, soy FMK, soy Rusher, digo Ah, Rusher Eh, Rusher, no digas mogólico Perdón, amigos, que soy santiagueño Perdón, amigo, en Santiago flasheamos eso ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu prima, hijo de puta? Acá estamos acostumbrados a los mogólicos What the fuck, acá escucho a una vaca, está la mamá, ¿qué hago? Qué hijo de puta Un chiste de mal gusto, perdón Eh, tienen un problema El pack navideño, boludo, con la familia del Demente está buenísimo ¿Cómo? ¿Qué moda, hijo? ¿Todos los ñamores? No hace falta flipar lo mío Ya había entendido No, pregunto, yo no dormí ¡Ah, estoy persiguiendo a la mamá, yao! No, la maté, la maté La maté, la maté ¡Guau, guacho, le hiciste perder las ganas, boludo! Ahora está sola Ahora está sola M.A.M.D.B.E.G.A.M.D.B.E.S. Quay, hay un gigato, hay un gigato y me debe clicar Está por acá, está aganchado Ando por la calle caminando con el C.R.O. ¿No es el bot, amigo? Estando con mi gente vacilando con omero, mero, mero Me dicen el mero mero porque tengo par de cueros Pará, estás haciendo sentir re incómodo al dujo, boludo Me dicen el mero mero porque te hago sentir incómodo Te sigo esperando en el mismo lugar donde no me encontraste Es el mero mero, rey ¿Qué hace el mero cuando conoce otro capo? El mal agüero Che gato, alguno lleve este balde Ese debe disparar piola Me dicen que lleve ese bate Yo lo prendo es un disparate Hicieron enojar al duco, se está yendo solo, boludo, vamos, dale Dicen que yo no me enojo Todos mis nágros se están buscando a mis piojos ¿Qué hace la mamá de Tiago Bacassi? Yo la maté ¡Hijo de p... Uh, gato, se fueron a la mierda de ustedes, boludo ¿Acaso ya no somos más amigos, hijo de puta? Y se está re encascado el duco, boludo Estoy tratando de ir a hacerlo con mi opinión, pero para, boludo Se va, se va ¿Qué pasa, duco? ¿Qué pasa? ¡Eh, adelante gente, duco! ¡Adelante gente, duco! ¿Dónde? Allá adelante, deslizándose, son cuatro igual, nos van a coger ¿Dónde? Allá adelante, guacho, deslizándose No lo vea, esperamos a los pies y le damos Voy, voy, voy Venga, marcalo, boludo Venga, muchachos Perdí las ganas Estoy sola Uh, amigo, me había olvidado que podés deslizar las salchichas por el pasto, boludo A mí que me encanta deslizar las salchichas, encima Allá, allá, allá Uy, lo está disparando otro Uy, qué malo que soy No, gato, mirá Lo puse Lo puse Maté uno Maté al de atrás Ya está, le estaba muerto Había uno tirándolo a la derecha, me parece Ahí se lo puse, ahí se lo puse yo No confundas, chancho, con la perdí ¿Qué van a hacer bots? Ustedes son bots Nosotros somos buenísimos, acabamos de dejar el mejor team del Fortnite que matamos recién Están jodiendo Estaba seco, estaba greff Y king Y el king, boludo, acabas de poner una bala el pete de king, boludo, le reinicié la pese Lo mandamos arriba, chico ¡Ahhh! Me dispararon atrás ¿Dónde? No sé, me tiraron con un niger sniper Allá, mirá allá ¿A dónde, gato, marcalo con Y? No, no, no lo vi, era un árbol Perdón, no tengo los anteojos Estás estúpido, boludo ¡Eh! Bueno, che Amigo, para jugar acordate que tenés que conectar más obviamente Ah, dale Tengo cuatro kills Todos los pete tienen cuatro kills ¿Qué, tu mamá tiene cuatro kills? No, yo tengo cuatro kills Pedazo de gato Te saqué conmigo, te va a meter el topo ¿No te regalé con el duco, gato? ¿Qué onda, gato? Tengo una acá, tengo una acá, tengo una acá, gato Uh, ahí lo vi, ahí lo vi Lo puse ¿Cómo que no lo puse? ¡Uh! ¡Cinco kills! Yo te voy a proteger siempre, duco, tranquilo Nunca te va a pasar nada Vos sos la bestia, bacho Ya saben que me fui, degresado a Bariloche Pedí el viaje antes que un coche Eh, pará, ¿y pelela? ¿Te hago pelela? Eh, te hago pelela Ahí tira acá, ahí tira acá, eh Ahí tira acá Che, tengo una sola bala Tengo una sola bala de sniper, gato Ahí tira acá, ahí tira acá Acá se reporta, pelelo, pelela Uh, gato, tenía una sola bala de sniper y la usé bien, bien, bien usada Uh, le dejé un tiro al giro ese ¿Tienes bala de sniper? No 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 Yo tengo, yo tengo 11 gato, vení Yo tengo un sniper con 9 balas ¿Dónde estás? Se está escapando uno por acá a la derecha, eh Girá, dale Gracias, príncipe azul Acá hay más? Bueno Agarralas, agarralas, después me la da No, qué patroguín Jajaja 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 Me toqué todo, che ¿Dónde está el que se está escapando por acá? Ahí lo viste, duco Te quité la kill, duco Sorry kill Hay otro arma acá, eh Hay otro arma acá Me viene, me viene Hay otro arma acá ¿Dónde estás? No lo veo Está acá, está acá conmigo, está acá conmigo ¿Dónde estás? Ahí arriba con él Ah, gato, me caí mi cepija No, soy un toco de mierda ¿Dónde está el toro? Está acá arriba Está full bot del constructor El pelotudo de mierda Uh, está tirando cosas, gato Soy yo, soy yo El de las bombas Ah, ah, lo mato a pico Lo mato a pico Lo mato a pico Lo mate a pico, coca No, 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 no Corramos, corramos La tormenta, guardo La tormenta, gato La tormenta, gato La tormenta, gato Uh, gato, mal ahí Me mata la tormenta, fija A ver, no hay vida por acá Ah, estamos re lejos Nadie tiene saltadera, nada Nooo, qué hablo No, gato Flasheame una banda No hay un autito, nada Por acá, ya está, morimos No me la conté Nadie tiene algo de vida ¿Para tirarme, gire? Yo tengo Yo tengo, yo tengo Yo tengo, yo tengo Tira, me tirame, tipo Agarra algo de Kini Tira algo para atrás Donde estoy yo, mirá Cómo tiro uno solo? Eh, apuntá y tira Pero tengo tres, cómo tira uno solo? Apuntá y tira, gato Se van tirando a uno Tiré los tres, la concha de tu madre Ahí te tiró uno, gato. Igual esto creo que no me sirve, gato. Sí, me sirve, te rellena toda la vida ese. No, no, pero cuando te hacen daño, no. Uy, acá hay un jabalí, gato. Uy, en una de esas me cojo un pedazo de pollo, gato, a ver. Uy, agarro un pollo de jabalí, gato. Uy, sobreviví 5 segundos más. Eh, nadie me puede tirar nada, gato. Yo te he tirado lo que tenía, gato. Un botiquín te puedo tirar, a ver. Uy, acá hay una fogata, gato. Uy, gato, ahhh. No sé cómo separarlo, gato. La fogata te sirve, gato. ¿Cómo verga, eh, chat? ¿Cómo mierda se separa el botiquín para darle uno solo en Vero 3? Con la Z down, me dicen, a ver. Ahí está, ahí está, ahí te tiró un botiquín, ahí te tiró un botiquín. ¿Y a dónde, a dónde? Atrás mío, gato, que no sé. Voy a marcarlo con Y aquí para apretar la Y al botiquín. No sé. No, 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 no. Hace eso con la Y, amigo, la puta madre. Justo atrás mío te lo tiré. No sé cómo explicarte. No, gato, no te lo puedo creer, boludo. Me morí. No, encima aquí está. No, gato, mirá cómo nos venimos a morir. Somos los peores, amigo. La concha, boludo. No, 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 no. Ah, me re morí, amigo. La puta madre, boludo. Solo una bocha, tajil. Qué paja morí por la tormenta, boludo. Choto, boludo. ¿Cómo vamos a morir por la tormenta? Tenemos más pillos, loco. ¿Qué somos? Moño. ¿Somos todos los moños acá? Somos churros, somos giles, manga de coquemones. Somos churros, somos giles, manga de coquemones. ¿Me digo para ser yo? Entre nosotros dos. Perdiste la humildad, enano puto. Ahora vamos a tirar un predict. Dale mouse, pone mouse. Dale mouse. Los mods si quieren tirar predict. Entre partida y partida la suben. Pará que me va a poner un skin, boludo, como que me va a dar poderes sexuales. ¿Qué, volvemos al inicio? Yo volví, pero ahora me da papá este skin. Papá, eh. ¿Sos tegref, tío? ¡Soy tegref, papá! ¡Hostia! Ya, re que ni sabía lo que decía, tío. ¡Hostia, joder, que tengo duro el cipote! ¿Qué soy tegref? No sé si... ¡Qué bien follas, demente! Joder, Ibai, me pones bien duro el cipote. El cipote, chaval, qué cipotón que tienes. Haré un extensible con el cipote duro. ¡Hostia, demente! ¿Qué pasa? Un chiquito tiene un pollón. Por cada turno crece un centímetro más la polla. ¡Extensil! ¡Extensil! Lo que no tienen tortura lo tienen de polla. ¡Uh, gato, qué onda! Yo te le quita bastituta, gato. El Papu Gómez te le quito. Sí, el Papu Gómez. El Papu Gómez de otros países. ¿Quién falta para el listo? El Roger Keane y el Duco. No tiene estilo del Keane. Yo ya puse. Yo ya estoy. Yo ya estoy. Evoluciona, ¿no? Ah, está rojo. Mami, yo voy muy rápido. No quiero un porche. Falta vos. Te hago estúpido, hijo de puta. Y el Duco también, gato. Sí, Shirong, ¿qué va a fuego? ¿Ponés delito? Tres el lorte. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Top 12. ¡Top 12 de la final! ¡Eh! ¡Ponés delito! Gracias, Duco. Sí, ya puse delito. Guacho, de mono. Te re miramos, bacho, alto shows hace potas, te re miramos los videos. Yo también, yo también te quiero mucho. Gracias, gracias, amigo. Tu oído Luna Park ya todo mal. Que Luna Park lavaste, eh. Madre, bacho, mal. Yo estaba ahí, se me hacía la cama. ¿Dónde se viene, hermano? Sí, amigo, sí, vos creaste Luna Park. A vos te tuve que pagar para hacer la fecha, boludo. Sí, Duco, qué skin de mierda que tenés. No tenés, no tenés nada, pa. No, bueno, no le digas eso a Duco. No le digas eso a Duco. Si el asunto tiene paradita, boludo, tiene paradita, se puede comprar un buen skin, boludo. Sí, pero el chabón es capo, boludo, ¿cuál hay? Comprate un par de pavos. El chabón es humilde, boludo. Si el chabón nació en una villa. Comprate un par de pavos, hijo de puta. Hostia, tío, que me compro unos pavos y me compro pavos. Joder, me haces unos pavos pa' comprarme pavos, tío. Me compraré unos pavos. Hostia, tío. Joder, me pones muy duro, el cipote. Hostia, que cipotón, que cipotón, tío. ¿A dónde vamos, muchachos? Ando en planos, chavales. Vamos acá, mirá, mirá. Ah, tirense ahora, tirense ahora. Acá, el cráter este, boludo. El cráter de la señora de... A Clarín, a Clarín. No lo digas, no lo digas, hijo de puta, no lo digas. Acá está cheto porque si te tirara esta araña, podés capaz de todas tus adversidades que te deparan. Cerró el horto, cerró el horto. Oye, ¿alguien sabe cuándo van a llegar las buenas? Las buenas llegarán cuando el gran monje pose sobre la gran montaña carmesí, hijo de puta. Es que estoy harto de las malas. ¿Cuándo van a llegar las buenas? ¡Ay, me mató! ¡No! ¿Estás bien? Gato, me mató porque agarró el arma primero que yo, boludo. ¿Se quitó eso? ¡No! ¡Me mató con espada, gato! Con espada. Dale, Duco. El destino de Ciudad Gótica depende de vos, hijo de la noche. Soy hijo de Don Roque. Soy hijo de Don Roque. Me enteré del año pasado. ¡Qué malo que soy! Soy hijo de Don Roque. Soy hijo de Don Roque. Dale, Duco. Mirá, Duco. Buena, Duco. Buena, Duco. Sí, sí, Duco. Sí, sí, sí. ¡Mata a Jardín, Duco! ¡Buena, Duco! ¡Sí, Duco, sí, Duco, sí, Duco! ¡Duco, Duco, no! Eh, ¿de dónde salió la llama que llama, boludo? La llama que sopapea toda la llama, boludo. What the fuck? Mirá esa llama, gato. Está re muculosa, gato. Esa llama. Alta llama. ¡Bueno, que se pare de mano si está muculosa! ¿Qué onda? Que se pare de mano que gil. ¿Qué es el tapo de la llama, gato? Sí, nunca te dio. Siete no tiene plata ni nada. No tiene plata, no tiene nada. Top tres, top tres. Estamos en el top tres, no soy torpe. Solamente la vendió, cree. Ahí está, ahí está, vas a la pre. Vale, papá, hostia. Hostia, tío, que tengo una fotopolla preparada para ti. Que tengo un pollón, que tengo un pollón, tío. Es para follar tres llamas, tío. Tú tienes un culo para tres tangas. Ponte un tanga, tío, ponte un tanga. Ponte un tanga, joder. Que se te marque bien ese culo que me llevas. Que se te marque ese culote, tío. Que te salgan los huevos por el costado. Che, gato, ¿qué onda que el duco se cambió el nombre, boludo? ¿Vegeta se llama ahora? ¿Vegeta 777? ¿Se tomó el palo? No, ¿qué es el duco? Sí, acá va. Ah, bueno. Vamos a salinos, vamos a salinos. ¿No es Vegueta? ¿No sos Vegueta Pro Gil? No, no, salganse, salganse. ¿Cómo salgo, gato? Escape y salir, hijo de puta. No es tan difícil, estúpido de mierda. Pelotudo, estoy en play, la concha de tu hermana. Tocá escape y salir. Bueno, gato, pero adelante, adelante. Bueno, pelotudo, salí de la play, vení acá arriba, vení a mi compo, pero estás capi, salís, pelotudo. Ok, bueno, bueno, bueno. Ya voy, ya voy. Gordo, ya voy. Gordo, ya voy. Gordo, 10777, chabón. Me había ido a probar el hoy, me veía que él no se quería vacunar. Voy a ver TikTok, boludo, me da tanto. Soy hijo de Don Roque. Gordo, 10777, chica putona, mirá. Bailo cumbia colombiana, con tu rubia en Colombia, porque soy hijo de Don Roque. Che, postas de Grefg no se parecen en nada, gato. ¿Qué barría la skin de Grefg, gato? Se reforzó para hacerla. Pobre Grefg. Yo sé, el papo. Vos sos el papo roto, Gómez. Vos sos el papo roto en sí. ¿En sí papo roto? ¿Caemos en los alpinos blancos, enanos? Que llegamos en los enanos dulces. ¿Cómo que llegamos? Que llegamos a caer en los enanos dulces. En la montaña del Gordo Gutiérrez, vamos, gato. Ok. Vamos al templo de la Bruja Verón. Al castillo de la Bruja Verón, vamos, gato. Ok, vamos al castillo de la Bruja Verón. Che, pará, vamos al cráter, el gato. El cráter que fuimos. Vamos al cráter del mapa donde no caer y marca esa, hijo de puta. ¿A dónde quiere caer en la estatua del hombre ese? ¿Para qué, boludo? No hay nada ahí. Vamos al cráter, vamos al cráter. Eh, según Tiago, vamos ahí, vamos ahí. Ahí se pica. Vamos, dice Tiago. Ahí, mirá. Dice Tiago se pica. En donde marqué rojo, vamos. Eh, no, pará, posta. Ese barco está ahí. Chicos, acá se pica. Vea, yo hay un barco que está ahí, vamos. ¿A dónde? Pará, oh, boludo, me tiré en el cráter, la concha de tu madre. Bueno, vamos al cráter, vamos al cráter, boludo. Bueno, decíganse. Amigo, te volvé a enojar frente de mis amigos y no te la voy a dejar pasar. Que me decían aquí la concha de tu madre. Ve, cayó uno ahí adelante, ven, cayó uno adelante tuyo, gato. ¿Dónde, dónde? Ahí, allá adelante, vayas. Acá pasando piedra. Uy, ya están looteando. Tirame un arma si no tenés, ¿no? Se lootearon. ¡Oh, qué pelotudo de mierda soy! Nada, amigo, fuimos los últimos en caer, nos van a caer a tiros, amigo. Tranqui, tranquilo. Son boludianes, eh, mirándole seguir una tirada aparte, gato. Acá siempre se llena de giles, gato. No, gato, me mataron, boludo. No te mataron, no te mataron, tranquilo. Sí, me mataron. Al pedo acá, gato. ¿A dónde cayeron, gato? Donde dije un cero de topo. Por acá está ahí, amigo. Nadie va a matar a mi amigo, al duco. 20, 22. ¡Oh, con un tiro maté a dos! ¿Qué? Ya acabo de matar a uno, papá. Jamás te va a pasar nada conmigo, jamás te va a pasar nada conmigo, amigo. Hay que matarlo rápido eso, no igual. Amigo, con un tiro maté a dos, no sé cómo le dicen. Manga, de gile, ¿qué onda con ustedes, gato? Dale, dale unos picazos, dale unos picazos. Enseñale, boludo, que respeten. Gile. Y vos, la concha de tu madre, que mataste al duco. Amigo, yo te he ido, ya tengo dos armas amarillas. Amigo, el demente me acaba de salvar la forma de una manera. La forma, la vida de una forma. La fama. La fama. Bueno, si yo te dije que iba conmigo cerca no te va a pasar nunca nada. El demente me acaba de salvar la fama, dice el duco. No, quería llegar a ser libre. Uh, gato, maté a dos. Dale, 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 que estoy en un fire. Guarda que está lleno de gile. No tienen una vida, ¿no? Sí, acá hay una banda de luz, gato. Tipo vida, todo. Yo necesito vida, gato. Acá hay todo tipo de vida, hermano. ¿Qué vida querés? Vida normal, vida en escudo. No, hermano, yo te culo. Banque, banque, cierran el culo un toque. Vida nefasta. Hay una banda de gente acá. ¿Y por eso no tenemos que callar? Soy yo, soy yo. Oh, no, no, acá hay uno, acá hay uno. ¿Dónde está? Lo puse, lo puse igual, lo puse uno. ¿Le puse otro? ¡Salí, duco! ¡Me trabaste la puerta, hijo de puta! Dale, está hecho pija, está hecho pija, está hecho pija. ¿Dónde está el gato? ¡Revime, revime! Lo pusiste, lo pusiste, está hecho pija. Dale uno, dale uno, dale uno. Amigo, veanme dónde están, hijo de puta. ¿Dónde están ustedes? Acá dentro de un edificio, guacho. ¡No, ahí viene otro! Acá, revime, 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 te hago, revime. ¡Cubrime, duco, cubrime, gato! Sí, 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 gato. Eh, gato, yo estoy con un gil acá que me sopapeó en toda la papirola. Gracias, teadito. No, rey. Él no tiene... Claro, pero necesito, vos sabés, si querés un canje, ya sabés. Gracias, amigo. Vos sabés, tengo pizzería, pollería, lo que vos quieras. Por ahora no necesito. ¿Qué es esto? Uy, estoy re papota, ¿qué me tomé? Uh, gato, no me la conté, no tengo más. Voy con ustedes, gato. ¡Está re papota, que le mierda! Uh, gato, ¿qué dices? No sé qué dices, pero aparecí en la concha de tu madre. ¡No! Lo puse todo otra vez, mirá, po. Un tirito, madre, no lo puedo creer. Este está todo puesto, teado, el que está acá. Está un tiro, está un tiro. Acá arriba, acá arriba, acá arriba. Saltá en esta telaraña. Dale, que se está llenando la vida, gato. Ahí, 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 adentro, ahí, adentro, ¿lo ves? Ahí, 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 ahí. Tomá, hijo de puta. ¡Qué, gato, bien! Revívanme, porfis. Está, se adupa una mano, ayuda a la otra. No sabe, pa. Mirá, yo tienen un cumbre, no entiendo nada, boludo. Viene la tormentita. Es un quilombo caer acá, gato, no caemos más acá, porfa. Este lugar es el que más tiene telaraña, boludo, para que agarren, si agarran, son ustedes, boludo. Así nos movemos, cheto, y nos mata más la tormenta de mierda. Me estoy poniendo el sabor del encuentro. Yo necesito una vida, esto. Pero ahí vamos a tocar los tarros que estamos acá. O bueno, busquemos unas telarañas. Tomá, gato, tomá, eh, Duco. ¿A qué encontré, qué encontré? Listo. Agarremos unas telarañas y vamos a tomar una chala. Yo ya tengo, yo ya tengo telaraña. ¿A quién le falta telaraña? ¿Tienen telaraña? Yo no tengo telaraña. Yo también tengo telaraña. Busquen, busquen, así nos podemos capar todos juntos. Tomá, Duco, ponete este spray que es vida. Te lo tiro acá abajo. Estoy. Ah, la concha de tu madre me caí. Estoy joya. Lo que no tengo mucho son balas. Yo no tengo mucha bala tampoco, necesito la tela araña. La tela que te araña. Soy la tela que te araña. Si no tienen telaraña, vayan arrancando, gato. Vayan arrancando. Voy a ver si encuentro una telaraña. Uy, acá hay un gil todavía, eh. Se está curando, boludo. Acá hay telaraña, gato. Te marco. Voy. Y allá hay otra telaraña, le marco. Yo estoy con uno, gato. Ahí le marque dos telarañas, gato. Ahí va, gano. Yo estoy por pelear con un gil, no sé dónde está. Estoy cómodo, ahorita. ¿Está ahí adentro, gato? Sí, sí, sí. No, ahí lo... Eh, duco. ¿Qué? Estoy yendo para allá. Tomá, gato. ¿A dónde vas? La re hice, pa. Uh, mirá. Me pusieron rojo el greff. Listo. Me reparó de mano ahora. Che, la zona, la zona. ¿Qué zona, mi cabezona? Fuimos. ¿Qué zona? Nos fuimos. Vamos. Salimos de noche. Y la tanga encendida. No dice eso la canción, hermanitos. Sí, amigo. La tanga encendida. Oh, gato, potas. Tenemos todo telaraña. Estamos idis. Oh, oh, oh. Spider-Man. 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 Yo soy el viejo. El de Toby, el de Peter Parker. Vos sos el viejo. Vos sos Tom Holland. Dale, dale, dale. Yo soy tu vieja. Vos sos la tía May, gato. Porque morí ahora. No quiero morir. No quiero que me mate el Duande Verde en la mitad de la película. No sé si con el pudo. Es Spider-Man. Es Spider-Man. Así que el de meter al Duande Verde. Acá hay un gil, acá hay un gil, acá hay un gil. Ah, ¿qué hice, gato? Pisé una telaraña y me morí. Acá hay un gil, gato. Está agachadito, agachadito, agachadito. Lo vos agachadito, agachadito, agachadito. ¿Por qué me cuesta tanto? Pero yo ya lo había sacado todo, hermanito. Spider-Man, Spider-Man. 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 Eh, acá viene hasta la araña por si alguien no tiene, ¿eh? Tu vieja me la araña. Me necesito una escopeta, sí. Tengo esta podronga de arma. Ya encontraremos, el destino ya me va a dar una escopeta. Che, están ida estas partidas, la estamos re bancando, boludo. Oh, me están cagando tiro, gato. Ah, está el duco. No. ¿Dónde te va el duco? Uh, el duco está en cualquier lado. Está en cualquiera, vamos con el duco, Thiago. Thiago, vamos con el duco. Acá hay un gil. Dale, gato, vamos por el duco. ¿Qué onda, duco? No, vamos a dejar que nunca te pase nada, duco. Duco, ¿qué onda, duco? Duco, sos el jefe del trap. ¿Dónde estás, amigo? Llegamos. Gato, metí un team entero. Ah, no, hasta Ciri. ¿Dónde está el Thiago? Amigo, no puede ser tan pío la lateral en esa, boludo. Te hacen mover y... Vamos, ¿para dónde está Thiago o le esperamos a Thiago acá? Vamos, para donde está Thiago con la tela caraña. Ah, gato, se gastan a la tela araña. Uh, hay gente, gato. Vamos, vamos con Thiago, vamos con Thiago. ¡Es para el mar! Ahí caen los hombres que arañan. No, la culpa de tu madre. ¡Sos putazo! ¡Como la abuela! ¡Woo! ¡Ah, dios, boludo! ¡Hijos de puta, mataron a Thiago! ¡Hijos de puta, mataron al Thiago! Pero revívanme, gato, si me hagan cosas. Porque van a matarlo a los que me matan y no me reviven. Mate a uno, mate a uno, mate a uno. A ver si hay otro para acá. ¿Dónde te revivió, Tito? Tengo la... Ahí cae el camión a 60 metros. ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda, hay gente, hay gente, gato! ¡Aca con el duco! ¡Ah, gato, me reprendió fuego el gato, tigual, eh! ¿A dónde iba, la concha de tu madre? ¡Eh, tengo la cosita de Thiago, gato! ¡Guarda, duco! ¿Tenés la tarjeta del Thiati? ¡No, gato! ¿De dónde me dispararon? ¿Quién, quién, duco? ¿Quién, quién? No sé, gato, me dispararon acá arriba. ¡Aca hay un subfusil amarillo, gato! ¡No, me mataron! ¡No, gato, mirá! ¡Me están disparando atrás, boludo! ¡Concha de la boda! ¿Dónde están, gato? ¿Dónde están? Ni idea, boludo, ¿dónde están? ¡Allá está, boludo! ¡Ahí están! ¡Es Will Smith, gato! ¡Es Will Smith, es leyenda! ¡Lo maté! ¡A mí es un honor que te mate Will Smith! ¡Gato, agarró la tarjeta, porfa, Alip! Voy, voy, voy. ¿Agarraron la del duco? Tiene que estar el tipo. ¡No, la del duco, ahí al lado! ¡Están las dos al lado! ¡Ya agarró la del duco! O la de Thiago, cualquiera, pero agarró una. ¡Eh, había un par de armas legendarias y había unos chiches! ¡Uh, tenía el verdadero chiche Herblin, hijo de puta, el duco! ¿Ya agarraste las dos, coso? Dale, gato, revivan, no así... Falta una, el blasteado todavía no la agarraron, gato. Está ahí marcada. Ahí va, ahí va, voy a agarrar la del duco. Sí, 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 la agarró la del duco. ¿Y esta que está acá? Sí, yo dejé un par allá donde murió Will Smith. Igual cualquiera de los dos nos puede revivir, gato. Cualquiera de los dos. ¡Ah, la concha de tu madre! ¡Uh, acá hay un Giergato! ¡Ah, es Spiderman! ¡Ah, lo maté! ¡Uh, amigo, lo maté, pero me dejó en uno de vida! ¡Aca hay botiquines, hay de todo acá! ¡No, gato, la tormenta! ¡Bueno, la tormenta! Estamos cerca, igual. ¡Uy, la concha de tu madre! ¡Viene, el gordo jabalí! ¡Eh, amigo, acá está lleno de botiquines y de cosas de vida, gato! ¡Uy, dale, necesito, necesito! ¡Eh, gato, le digan, no! ¡Eh, porfa! ¡No van a llegar! ¡Anda vos, de mente, que ya está chill! ¡Anda con los Spiderman! ¿Pero dónde está eso? ¡Allá donde dice camioneta de reinicio! ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Furgoneta de reinicio! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Anda de una con los... con los arañes y hacerlo rápido! Yo creo que esto te cura, mamá o no. ¡Pero vamos juntos, boludo! ¡Vamos juntos, porque se ha lleno de gente! ¡Vamos para ver todo el loot, boludo, mira! ¡Uy, gato, estoy escuchando telarañazo! ¡No me lo conté! ¡Soy yo, soy yo, soy yo! ¡Ah, ok! ¿Los descansás, los descansás, los despertás a los pibes? Digo, los... ¡Sí, sí! ¡Para, cómo hago para, para... ¡Eh, un par... ¡Ah, me ponen, me ponen, me ponen, me ponen, me ponen! ¡No! ¡La concha de su madre! ¡Ayudame a venir, hijo de puta! ¡Para, gato, que no tengo vida! ¡Estaba tratando de buscar vida, boludo! Igual están muy lejos, están muy lejos. ¡No me voy a querer! ¡Voy, hermano! ¡Allá adelante, igual están re lejos, están re lejos. ¡Ahí están, ahí están! ¡Allá, allá me disparó el de cagón! ¡Allá, verá! ¡Vamos, Carlos, por cagón! ¡No tengo arma, gato! ¡Che, igual hay que buscar vida, amigo! ¿Tenés un botiquín o algo, amente? ¡Sí, sí, toma! ¡Girame, dónde está! ¡No tengo una puta arma! ¡Eh, tirame un arma, algo! ¡Tírame una arma! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Acá tengo un botiquín! ¡No, lo mataron a Tiago! ¡Ay, maté! ¡Lo puse, lo puse! ¡Lo puse! ¡Acá tiene un botiquín, gato! Bueno, voy a llamatelo, voy a... ¡Vení, viní, tiadito, vení, vení, vení! ¡Vení, acá hay uno! ¡Puta madre, güey! ¡Traca, traca! ¡Eh, déjenle un par de armas para los turros! ¡Ahí le dejé un par de armas a Gato! ¡Tirame el boti! ¡Vamos, vamos! ¡No, lo... ¡Oh, gato, qué dice! ¡Tiralo, tiralo! ¡Apuntá! ¡Acá hay armas, acá hay armas, chico! ¡Acá te dejo un sniper, Duco, si querés! ¡Y acá arriba hay un par de armas! ¡Che, déjenme de un arma, boludo! ¡Toma! ¡No, gato, me pusieron en el impaso mientras me estaba jurando! ¿De dónde? ¡Ni idea, gato, la concha de su madre! ¡Pues es el raid! ¡Uh, están viniendo cortes, palo! ¡Uh, me están disparando, gato! ¡Están atrás, están atrás mío, están atrás mío! Tengo unos par acá, atrás de la casa de esta. ¡No, es un choto, la puta madre! ¡Acá están, acá están, Lugo! ¡Sí! ¡Vamos a darle, vamos a darle! ¡Uh, me están disparando de lejos! ¡Yo le estoy dando un par de tiros a unos pares! ¡Están bastante lejos, pero le pegué, bueno! ¡Unos par de tiros! ¡Uy, atrás también tenemos! ¡No, me mataron de atrás! ¡Guarda acá, rusher! ¡Eh, estamos rodeados, gato! ¡Vamos a tomarnos el palo! ¡Oh, la puta que me parió! ¡Tengo saltadera, amigo! ¡Me mató Benja, 29 de river, boludo! ¡La puta madre! ¡Concha de su madre! ¡Mate a uno! ¡Mate a otro! ¡Me se agarra la tarjeta, gato! ¡Mate a lo...! ¡Mate a toda la escuadra, gato! ¡Me la rompo, pa! ¡Ahí está, de mente! ¡No sé, pero me estaban disparando de todo lado! ¡Está allá enfrente! ¡Igual están lejos! ¡Gato, maté como a 6! ¡La rompiste, manito! ¡Tengo saltadera yo! ¡Yo también! ¡Uh, gato! ¿De dónde? ¡Oh, ahí, ahí, ahí! ¡Adelante, adelante! ¡No tomamos palo, gato! ¡Ay, no puedo construir! ¡Toma, toma, toma! ¡Pago saltadera acá, gato! ¡Uh, lo cagé a tiro! ¡Me voy a poner saltadera, gato! ¡Uh, no! ¡No tengo saltadera, la puta madre! ¿Dónde la pusiste? ¡Tengo yo, tengo yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Acá, acá! ¡Guarda atrás, guarda atrás! ¡Puta madre! ¡Uh, gato! ¡La hicimos! ¡Tengo otra saltadera encima! ¡Uh, gato! ¡La hicimos mal, eh! ¡Igual van a venir para acá! ¡Hasta podemos revivir a los pibes, eh! ¡Puta madre! ¡Cómo me pongo nervioso! ¡Y empiezo a hacer todo mal! ¡Ché, se están peleando, boludo! Creo que lo... ¡Uh, lo puse a uno! Creo que lo podemos revivir a los pibes, boludo. ¡Van a un flash! ¡Uh! ¡Sí, sí! ¡Ah, no! ¡Agaramos la tarjeta del Thiago! ¿Vos decís que me la juegó y trato de revivirlo al Duco? ¿Vos decís que me la juegó y trato de revivirlo al Duco? Eh... Y sí, si querés, sí. Para mí es medio jugado por la instancia en que estamos. ¡Uh, no! Me están dando tiros, ya fue. No voy a ir a enviarle. ¡Dale, que la ganamos, gato! ¡Que damos! ¡Yo voy, dos más! ¡Y venite para acá, gato! ¡Venite para acá! ¡Vamos, estás juntito! ¡Tengo una saltadera yo! ¡Uh, ganamos! ¡No sé cómo pasó, pero ganamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Dale! ¡Qué bueno que somos! Eh, amigo, ¿qué onda? ¡Ganamos dos, boludo! ¿Y qué te puedo decir, hermanito? ¡Eh, gato, maté a 12! Yo en este me fue mal. Creo que maté a 5, por ahí. ¡Uh, la rompimos! ¡Chimote como 10! ¡Ah, mentira! ¡Oh! Habían confiado re poco que ganamos en mi char. Ganaron una banda de puntos los que confiaron. 12% nomás. Para ustedes, mis reyes, por confiar. Viene ahí, papá. Dos partiditas ganadas del equipo Sensación, ¿eh? Aguante el trío chupapinja, gato. ¡Oy, oy, oy, oy! Gracias, Samu. Hay que comprar una esquina al duco, boludo. Para que deje de ser... Pobre. Pobre, no tiene guita, boludo. No tengo guita, boludo. Y no, gato. Si no se me hubiese pagado los 700 dólares, ¿o no? La concha de tu madre. ¡Eh! La mente daña, mami, me tiene muy... Loco, loco. Che, amigo, estamos rompiendo culos como... Como rutina, bro. Esto es todo rutina. Ya es como nuestra rutina, ¿no? Ya es como nuestra rutina, ¿no? Romper culos. O flasheo. ¿Qué es eso? Chiquitín, ¿eh? Lo mío. Veo un culo sin romper y necesito romperlo. ¿Eh? Esto es corte una rutina, ¿no? Eh, esto es corte... Corte rutina, ¿no? Domingo rutina salmiento. Bueno, no me voy a responder, guacho. Tanto me han ignorado, boludo. Tanto que importante así para el stream, boludo. Pará, gordo. Talky shit. Echame una cosa, hijo de mi puta. Silenciame, porque se me escuchó todo en el micrófono. Che, ¿pero por qué se escucha? Ah, estás escuchando en mi stream. Hablame. ¿Por qué no escuchás mi stream sin comentarios? Digo, al revés. No lees los comentarios sin escuchar. Che, loco. Estamos hechos unos malditos asesinos de la industria. ¿Cómo me gusta ostentar, boludo, en este juego? ¿Cómo te gusta ostentar, boludo? ¿Sos no ostentoso, boludo? ¿Qué ostentoso que sos? Ostento mucho. Ostento mucho, pero es mío. Che, a ti me arduo que me pongo, boludo. Uh, la banana biónica. Juro que no quiero nada, pero juego que no quiero nada. Lito, me elijo a mí mismo, pa. La hoja de un papel remix. ¿Qué estilo que tenés, lit? Es igual a vos, gato, chavón. Es yo, gato. Es mi skin de Fortnite. No sabía que tenías tu skin de Fortnite. De Vido con Mari. Claro. De Fortnite. Igual en el Vido con Mari tenía pelo rojo y tenía la ropa blanca. No sé qué le ve de Vido con Mari, pedazo de estúpido de mierda, pero dale. Si querés, sí, de Vido con Mari, dale. Obólico. De California, amigo, el Vido con Mari. Te lo has reperdido. La menta daña, mami, me llene muy. Soy fan de ti. Ay, la hoja de un papel. Me duele extrañarte tanto. Si eres una bruja, hechízame. Solo hechízame. Si eres una bruja, engualichame. Si la bruja me deja, me voy con los pibes, eh. La bruja es a mi engualicho. Oh, 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 oh. Dale, amigo, que la ganamos a esta también, eh. ¿Al gran cañón dorado? El cate, engualicho. Eh, amigo, para mí el cráter de las telarañas estaba ahí. Es que es como un arma de doble filo, hermano. Nos puede ir muy bien como nos puede ir muy mal. Pero yo te acompaño en todo, vos sabés. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué dicen ustedes? Pasa que lo que tiene de piola eso es que podés escapar a cada rato. Porque saltás de acá para allá. Bueno, tampoco no ponte tu vida. Genio. La mente daña, mami, me tiene muy loco, loco. En esto de la rima, en la tarima, tom, chupo, chato. ¿Cómo? A ver, así. Miren el dragón en el que voy, soy un titán. Colgando un titán. ¿Nunca colgaste un titán, hijo de puta? Yo soy un titán, hijo de puta. Soy Cronos. Pueden dejar de llamarse hijo de puta, hijo de puta. ¿Qué pasa con la falta de respeto? Pállate, hijo de puta. Eh, bueno. Ya es constante, eh. Lo suyo ya es constante. Es de ignorante, amigo. Peco de ignorante nomás, perdón. ¿No les pasa que el enano les habla cortante? ¿El sable cortante? Seré enano, pero al menos no tengo talento. ¿Quién te mató, gato? Decime quién fue. Que voy y le chupo todo. Ay, la concha, su madre. ¿Qué juego del orto, boludo? Bueno, chicos. Chicos, hay familias que no tienen para jugar. ¿Pueden pensar en las familias que no tienen? ¿Pueden pensar en las familias que no tienen para jugar? Sí, amigo, tienen para jugar con esta. Ah, me disparan. Tomá, gato. Le hice la doble Nelson, Gil. Le hice la del ninja, maldito ciego. Y lo maté mientras te disparaban. No, soy un... Gracias, amigo. Fue una buena distracción. Fuiste la forma más volvada de perder un tiempo. El gato ahí en el mismo cráter ahí para revivir el coso, gato. A los maletas no lo revivimos, amigo. Yo creo que en la anterior partida a un enano puto lo ayudé y lo reviví. Es como una nueva regla que tenemos. O sea, los maletas no lo revivimos a partir de ahora. Una nueva era. ¿Cuántas veces le tengo que decir a Thiago que no lo voy a revivir, boludo? No sé, no entiende. Es raro. Más que Thiago, es raro. ¿Es duco que te vivo? Sí, vi. Más vivo que nunca, papá. ¿No escuchaste esos últimos temones? Más vivo que nunca. Temones, 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 temones. Mami, estoy jaleado. ¿Cómo van a romper? Me propuso todo el lead. Yo se los escribí, boludo. Por eso son temones. ¿Dónde está Thiago? Yo te revivo. ¿Agarraba la tarjeta de Thiago o lo revivo? Si lo revivía a Thiago, me salgo de la partida. Corta la hoja. ¿Dónde está la tarjeta? Es nuestro amigo, gato. Vamos a cubrirle altamente, gato, mientras lo reviva el Thiago porque es nuestro amigo, de verdad. Se agarraron la tarjeta, ¿no? Sí, sí. Bueno, voy a revivir. Lo estoy reviviendo, lo estoy reviviendo. Ah, él lo está reviviendo el hijo de la noche. Gracias, Rey. Gracias, hijo de la noche. Viene ahí que ya saben cómo es, boludo. ¿Qué onda? Ah, tenía que mantenerlo. Te banco mucho, Rey. Te banco mucho, men. Ya sabes cómo soy. Ahora que sacaste la de Cerral Session, te río cuando quieras, amigo. Amigo, desde tu batalla, hostea por el millonero en Mar del Plata, desde ese día te sigo. Y tú, pendejo, ahora se hacen lo que sale de música, no saben lo que es una corchea, una semicorchea. Que sí, yo no me subí. Oye, macho, ¿tienen todo telaraña, Sachota? Yo tengo, yo tengo. No, acámen, acámen. Bueno, agárrenme, agárrenme, busquemos el Lenteavo. Busquemos el Lenteavo. Ya saben cómo soy, soy hijo de Don Roque. Yo agarré telaraña, gato. Yo tengo telaraña, Gil, es. Yo ya agarré. Yo tengo también. A mí me falta, a mí me falta. Busquemoslo en la palpete este. A ver, acá. Nuestro amigo el demente, eso, ¿qué hiciste decir? Sí, nuestro amigo el demente. Ah, ¿qué se escuchó? ¿Te salió el pete este, algo así? No, amigo, no. Pero yo entendí igual que era mi amigo, nuestro amigo el demente. Acá encontré, acá encontré. Me lo dejó en una mochila mi buen vecino, el hombre araña. He echado un pelotudo, boludo. Mi buen vecino, el hombre araña. ¿Nos fuimos? Nos fuimos. Entonces nos fuimos. Garchando. ¿A dónde está yendo, Duco? Para allá, no es para el otro lado. Ah, no, ¿qué? Sin ofenderte igual, ¿eh? Colgando. No, gracias, campo. Eh. Eh, no, tengo dos acá. ¿A dónde, dónde, dónde? Vamos con el Duco. Vamos con el Duco. ¡Jamás te dejaremos solo, Duco! Somos el grupo chupapija. Tengo tres, guacho. Amigo. No, amigo. Me salgaron la faca de una manera. ¿Vos pensás que te vas a dejar morir a vos, boludo? No, gato. Me cagué todo. Esa granada, ¿qué onda? No, alguien me bajó, gato. Réjame. Trabajate vos mismo con la granada, estúpido. Yo no tiré ninguna granada, estúpido. Fuiste vos con la granada, amigo. Ok, fui yo. Chico, granada, apostar la vida chingada. Sí, creo que le dieron con un sniper al diablo. Cambié la casa de mamá porque pisé una semana. Cambié la casa de mamá de que pisé gato hermana. Después le di en el ojete y le chupé un par de mananas. Estoy cambiando dinero por joyas. Corta la hoja. Cambio dinero por joyas. Cambio enano por alto. No me cambié de gato, dale. No es, por vos, amigo, hay más. Pero o sea, amigos, amigos altos, tenés un montón para que crees. Enano y uno solo. Mal, amigo, Big One hay una banda de gato. Nata, Big One. ¿Qué ganas? Ya saben cómo soy, que soy hijo del Rocky. ¿Queréis que sea tu peor pesadilla? Vos solo entendés el chiste y nosotros, estúpido. No hagas nada que no entienda mi gente del stream. ¿Qué me importa? A mí me gusta hacer chistes para ustedes porque me gusta hacerlo reír a ustedes, muchachos. La gente me chupa un huevo. ¿Qué te puedo decir, Mauro? Soy un tipo amigable. Yo con que mis amigos sean felices soy feliz. Maurito, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico, Martín? Hemos pasado tantas cosas. Las buenas llegaron. Ay, Mauro, Mauro. Estoy harto de las malas. ¿Cuándo van a llegar las buenas? Cuando las papas queman, tu vieja se pone en cuatro. ¿Cómo? No sé si iba con los chistes esos. Che, ¿sabes que me llamas está muerta? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo está muerta? Ah, me dejaron tiradaso. Ustedes no son el buen vecino del hombre araña. Son unos hijos de puta. Uy, acá hay un gil, gato. Ahí voy. Jamás te dejaría tirado, mi amigo Lid. Oh, gato, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Me mata, ayuda. No bajo mi jurisdicción. Ah, me mata. No bajo mi jurisdicción. Gato, ¿me estás no ayudando? Pero no llego más, boludo. Te pita la mierda. Gato, no entendí nada. Tengo dos hijos de puta acá. Lo puse todo al gato ese que te quiso matar. ¡No! Uh, acá a mí me cagaron a tiro. Amigo, me recagaron a palo, boludo. Concha de su madre. Hay un gato de mierda acá. ¡No, me morí! ¡Bravo! En el quilombo que nos metiste Lid, la concha de tu madre. Mirá Lid en el quilombo que nos metiste. Que te matan y te tenés que tomar el palo. ¿Qué vamos a hacer sin nuestro mejor hombre? Che, gato, espero que se hagan esos giros y le agarro la tarjeta después porque me van a romper la cola a mí. Vamos a quedarte vivo, hijo de puta. Ah, bueno, dale, gato. Cuidate. Hijo de puta, venimos todos a salvarte mientras vos escapabas. Sí, escapé, boludo. Posta, lo sé, señuelo. Perdón. Nos usaste de ese nuevo, hijo de puta. No es mi jurisdicción. Chau, querido amigo Mauro. ¿Cómo te vamos a extrañar? No es lo que me da, gato eso se fue, que hablas solo, la concha de tu madre. Mauro, nos vemos Mauro. Te vamos a re extrañar, amigo. Noes prepamente. ¡Gracias, amigo! Esto te lo que me pasa. Chiss, soy un poco Cierre el orto. ¡Cierre el orto! ¡Cierre el orto! ¡Habré esta mis horas! ¿Qué sos pocas? ¡No, gato! Pota de hueca, me vamos a hacer la jena. ¿No te importa? Dale, gato, será el orto. son maletas yo también me voy vamos un trío vamos un trío un trío, un trío vamos un trío ok, dale, vamos un trío pues sí, gato, ¿quienes juez la última? vos, yo, mi hija, leyendo tres cuantitos amigo, escuchalo bien detallado no hay salida pero, fíjate con el caíste, antes de que falta algo así che, ¿qué hace un montón, ponemos todo listo? cierra dale, sacá eso che, no estamos no estamos, no estamos de mente, bueno, vamos a salir de la partida ¿cómo? yo también sé que estoy ¿quién es el hemólico que está viendo el stream? estúpido, te hago ah, y si viene Saina, ah no, porque ya no vamos a jugar más ah no, pará, pará, igual que vamos a poner trío, ¿dónde dices trío? ¿quién es el dueño de la sala? a ver, en escuadrón solo, dúo, trío no eres líder del grupo, me dices si quiero apuntar ahí está, ahí lo puse yo dale, gente, la última, gente ya sabe cómo soy que soy hijo del duco que no pienso en nada, solo en derroche dale, papá, la última, papá confíen, loco a la grande le puse cuca le dicen cuca atrás el que ya te educa, puta, en la punta te vas vos sos una puta vos sos una puta vos sos una puta y se va vos sos una puta dale, gato dale, te hago la concha de tu madre dale, gato, que te munteo que mierda lo munteo ahí está improvisá sobre la base improvisá sobre la base amigos, se escucha hasta de tu hasta de tu estrés, se escucha la concha re molesto, tío te hago re molesto, gato pone esos temas de mierda llevamos de nuevo en derroche ok eh, pará, amigo es la última no nos haga esto gato, si sos el bueno de la historia me estás jodiendo apagó la música ya si, ahora apagó pero la puede volver a poner en cualquier momento viste como este aguito que tengo el estilo manigo, maniga, más rojo tengo la proteína con la que ella se educa tengo la proteína soy el pro en vaginas sos un asqueroso jajajaja, pero pará viste nada, man la concha de tu mamá que es una puta cabeza de pija amigos, me rey bien no, gato moriste tan rápido sos un gato soy un gato, si vamos a estacionar lo estúpido donde dice el demente quédate, quédate guarda que mi agresor estaba guarda que mi agresor estaba por allá arriba acabo de matar a uno, loco y no es el primero que se va a comer en esta gran derrota Edgar Allan Poe que grande que era que ha ganado Allan Poe me estoy regalado la puta madre no, gato concha de tu mamá me grite gato dejá concentrarlo muchacho la concha de tu madre y pero siempre querés caer en este lugar de mierda oh, lo maté un picazo, gato picoteado, pito ese que me mató a mí gato, yo lo había dejado en cero lo rey de canse entonces, perro te revengué de la mejor forma de la puta madre lo dejaron uno murieron los dos? ah, listo como siempre yo jugando solo a esta mierda código de calle pa, corta son los códigos que se manejan en la calle igual esos más que nada oh ese me mató a mí ese me mató a mí lit, vengame venga tío, véngalo vengame tío amigo, estás lleno de aracnidos venga tío vengalo vengame tío vamos tío ¿por qué no me vengas? venga que lo vendes ah, se está dejando viene ahí gato viene ahí se dejó se dejó es un buen tipo es un buen tipo toma lo voy a mandar a descansar con los peces temprana edad oh, acá hay otro buen tipo dale buen tipo dejame todo lo tuyo así voy a desagarrar a mis compañeros en la última partida gracias buen tipo está lleno de buen tipo qué carajo muchas gracias es un capo este me encanta su actitud me agarran mi tarjeta ya que ahí están todos buenos tipos che, me aburre el fornal jugá otra cosa ese es el que grabó y te dice dejaron montar me parece no, en serio no, para, para, para yo creo que Thiago es la pieza faltante para la es un capo qué onda sí, sí, sí es un capo jodeme que revivió Einstein che, ¿dónde están sus tarjetas gato? la concha de tu enana madre la conchita de tu mamá porque no es concha es conchita claro, al enano lo revivís, ¿no? porque es la mitad de un ser humano normal por eso lo revivís claro 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 que sí y cuaro y cuaro me voy a parar de mano de una sin preguntar dos veces sin previo aviso ¿cómo se nota que nunca fuiste una buena persona, Liv? como me gusta jugar al fornal el único momento donde hablo con Liv Kila nos cogieron el orto nos cogieron el orto nos vemos, gente nos vemos, gente me tomo un milísimo el orto en mis redes mirá como nos cogieron el orto mirá como, mis locos que la fuerza los acompaña diría Spiderman eso diría él, sí eso es algo que él diría dale, chupadona pija colgando un titán bueno, mi gente me voy a la mierda y voy a hostear a alguien ¿a quién mierda voy a hostear? ¿a quién mierda voy a hostear? papá a ver a quién voy a hostear a ver a quién voy a hostear ¿qué mierda hosteo, boludo? la puta que te parió vamos a hostearlo a unicornio, boludo no, a unicornio ya lo hosteé muchas veces vamos a hostear a quién a quién bueno, al demente ah, qué pelotudo el demente está streameando vamos a hostear al demente vamos, mi gente viste que les dije que iba a estar más activo en el stream y no mentí, estoy reactivo vemos, gatos se me cuidan y no mentí, estoy reactivo